Oh, el salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Oh, el salvador. Good morning, people. Reír, poder bailar, me da felicidad. Sentir vivir al mar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Tu valor, el salvador. Sears in Black presenta Hola, El Salvador, desde Sears Multiplaza. La mañana con 31 minutos arrancamos con esta transmisión especial desde Sears in Black. Estamos súper emocionados porque nos encontramos aquí en Multiplaza, chicas. Y estamos pero contentas viendo todas estas ofertas que definitivamente no se puede perder. Tienen que venir aquí a Sears Multiplaza y aprovechar todos estos descuentazos. Chicas, bienvenidas. Qué gusto que estén aquí conmigo. Dani, ¿cómo amaneciste? Buenos días, Ana, contentísima de poder empezar así esta mañana y es que este viernes se viene recargado de muchísimas cosas para que usted la vean espectacular. Si usted estaba pensando, niña, ya los regalos, necesito tener todo listo, pues en Sears le contamos que hay de todo. Nosotros ya anduvimos viendo un poquito, ya sabemos que nos pican las manos, así que la invitación está hecha para usted, para que se acerque. De verdad que estamos muy contentas. Fami, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, más que feliz. No he aguantado de verdad toda la semana para que se llegue este viernes. Este Sears in Black, ustedes ya vieron lo espectacular que está todo lo que ustedes pueden encontrar. Imagínate, desde que entras a Sears vos encontrás en diferentes departamentos todo lo que necesitas. O sea, esta es la oportunidad perfecta, que si tenés un cumple, hoy es el momento perfecto. Si tenés regalos de navidad, como decías, hoy es el momento perfecto. Si le hace falta que se va a casar y necesita algo en casa, hoy es el momento perfecto para cualquier ocasión. Así que estamos muy felices de recibirlos a todos ustedes acá en Sears. Yo necesito, mira, quiero, ando en busca, yo realmente de una refri, pero de las mini, porque quiero una. Chiquitilla. Ah, vaya, ok. Para dejar, me sorprendió. Eso, y ando en busca de carteras también. Ok, Dani. Ajá, miren, ahora cumpleaños mi papi. Por cierto, feliz cumpleaños, papi. Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos años más. Ya me, le voy a decir aquí en vivo para que tú dejas, me pidió una loción. Así que yo le estaba diciendo a Ana, voy a ir a ver las lociones del caballero para comprarle su regalito. Sí, papi, en oferta, pero mira, va a ser una loción increíble. Así que aquí usted puede conseguir de todo, caballero, niño, dama, de todo, un poquito, hasta de bebés. Sí, y te vas a ahorrar, ya vas a ver, Dani, te vas a ahorrar bastante en esa loción porque vas a aprovechar todos los descuentos. Y usted también tiene que aprovechar todos estos descuentos, no se le puede perder. Únicamente aquí en Sears in Black, pues se van a a cerrar hasta que el último cliente se vaya, chicas. Y eso es súper bueno. Ahora, pregúntenme a mí qué necesito. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, Ana? Decoración navideña. ¡Ay, sí! Yo creo que se lo he dicho a todo mundo, yo necesito decoración navideña. Empecemos acá, mire, Javier, si es que, o sea, en cada rincón usted encuentra de todo. Yo amé estos adornitos que usted también puede tener en casa y hay una gran variedad. No importa si vos necesitas como algún concepto. De repente hay personas que dicen, yo quiero todo doradito. Lo encuentra acá en Sears. O quiero adornos rojitos. Puede encontrarlos acá en Sears. Hasta rosados, Ana. Hasta rosados, o sea, de todo. Una Navidad rosada, nunca me lo hubiera imaginado. Ahora vamos a abordar el tema que compramos en Sears in Black. Y para eso ya está aquí el gerente general de Sears, Marco Ará. A quien le pedimos, por favor, que se acerque. Bienvenido, Marco. Se venga para acá. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por venirnos de esta manera tan linda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? Si gusta, nos sentamos porque esto merece una plática seria. Aquí para que nosotros entendamos todo lo que podemos comprar acá en Sears. Está súper variado, Marco. O sea, nosotros entramos y está lleno de promociones. Hay tantos números que usted va a ver y va a decir, wow. O sea, aquí hay promo en cada rincón. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por ayudarnos y por compartir con nosotros esta fecha tan especial. La verdad, tenemos súper buenas promociones. Tenemos un enorme horario. Estamos abiertos desde las 6 de la mañana y vamos hasta las 12 de la noche. Y como decía Nayance, hasta que compre el último cliente. Y además, ofrecemos una amplia gama de promociones en todos los departamentos. Tenemos 55 departamentos en más de 8.950 metros cuadrados de tienda. Para que todos puedan venir con la tranquilidad de comprar. Bueno, bonito, de calidad y barato. Qué bueno. Y es así como se cumple, ¿verdad? Todo en un solo lugar. Toda la familia. Usted tráigase a los niños, a la abuelita, porque todo va a encontrar aquí. Y bueno, aprovechando, ¿verdad? Siempre que ya va entrando la Navidad, que queremos comprar los regalos. Pues es la ocasión perfecta. Siempre hay un motivo para que usted compre algo y, pues, supuesto que sea de la mejor calidad. Usted lo sabe. Sears tiene muchos años y siempre encontramos lo mejor para nosotros. Marco, hablemos un poquito de esos descuentos que vamos a poder encontrar. Y también con la tarjeta. Tengo entendido que todos quienes posean esta tarjeta de Sears van a poder obtener un descuento extra. Exactamente. Tenemos promociones especialísimas con esa tarjeta. Y tenemos la ventaja que nos ha hecho famosos en El Salvador, que es que damos las cuotas sin intereses. Que es una ventaja grande porque, a diferencia de otro lugar, aquí usted compra y lo que paga se difiere en 18 cuotas. 18 cuotas sin intereses, pero verdaderamente sin intereses, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, hay descuentos adicionales solo por ser o pagar con la tarjeta Sears. En todos los departamentos del almacén, con solo mostrar la tarjeta, aparte del descuento que ya tenga, tiene todavía un 5 o un 10% adicional de descuento, solo por usar la tarjeta Sears. Y adicionalmente a eso, ahorita tenemos descuentos sobre descuentos sobre descuentos. Por ejemplo, si alguien busca un producto de los que ya están en los racks de pasillos, que ya está rebajado, tiene el descuento que ya mantiene el producto, más un 30% adicional. Y adicionalmente a eso, un 5% o incluso hasta un 10% adicional de descuento por pagar con Sears. Si no tiene la tarjeta, aquí se la tramitamos y en 45 minutos usted ya está comprando. Y eso quería consultar yo, ¿cómo hace aquel que nos está viendo y que aún no posee la tarjeta? ¿Qué requisitos le van a pedir para que se venga ya preparado? Si quiere que se la den ahorita mismo, solo que se traiga el DUI, el NIT y una constanza salarial. Eso es todo. Y dos referencias de personas que lo conozcan únicamente y en 30, 45 minutos ya tiene probado su crédito. Y la puedo aprovechar hoy mismo. Rapidísimo, rapidísimo. Está súper bien. Entonces, para que se venga a Sears, aproveche estos grandes descuentos y encontramos de todos. Podemos mencionar un poco acerca de los departamentos de Sears para que las personas, si andan en busca de algo, ya sepan. Correcto. Una de las cosas que nos caracteriza es porque definitivamente en la tienda tenemos todo en un solo lugar. Aquí tenemos ropa, calzado, accesorios, tenemos toda la parte de bazar navideño, tenemos línea blanca, tenemos telefonía, computación, pantallas, equipos de sonido, ferretería, jardinería y me canso de decir, son 55 departamentos. La verdad, tenemos súper surtidos. Tenemos una cantidad enorme y adicionalmente de productos y adicionalmente más de 180 personas que están dispuestas a apoyarles y darles servicio como ustedes se lo merecen. Y algo bien importante en estos dorados tiempos es que contamos con todas las medidas de bioseguridad. Eso es algo bien importante. Y el almacén es tan grande que permite que la gente, obviamente, tenga espacio para poder comprar tranquilamente sin el hecho de estar muy cerca de otra persona. Marco, hablemos también de algo importante que mencionaba al inicio, del horario. Porque muchas personas pueden decir, se me hace muy difícil en la mañana, en la tarde también se me complica un poquito. Hablemos hasta qué horas van a estar disponibles para que la gente aproveche. Hasta las 12 de la noche o hasta que compre el último cliente. Y eso es totalmente cierto porque el día de ayer, por ejemplo, que tuvimos una noche especial para nuestros tarjetas bien deseados. El cierre era a las 10 de la noche, cerramos a las 10 de la noche, pero quedamos atendiendo a nuestros clientes hasta las 11 de la noche. Para que toda la gente que venga pueda comprar con la tranquilidad que aquí se le va a esperar hasta que haga su última compra. Buenísimo, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está la invitación. Véngase aquí ya a Sears Multiplaza y aprovechemos todos estos descuentazos. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ustedes, de verdad. Que la pasen bien. La vamos a pasar bien. Están en su casa. Definitivamente. Véngase a Sears. Todo en un solo lugar. Aproveche el Sears in Black. Hay muchos descuentos. Y bueno, ya vamos a seguir nosotros dándole más información a todos ustedes para que conozcan más a detalle, ¿verdad? Si anda en busca de algo, póngalo también a través del WhatsApp de Hola El Salvador y acá nosotros le ayudamos. Ya no fuimos a dar un taco de ojo por cada departamento, así que ya somos unas expertas en encontrar todo aquí en Sears. Gracias, Marco. Gracias. Con eso vamos arrancando Hola El Salvador y ya sabe, también con Sears in Black. Y ya nos trasladamos aquí con Dani en el área de maquillaje. Creo que esa es una de nuestras áreas favoritas, ¿verdad, Dani? Ay, no, Ana. De verdad que creo que cada una de esas áreas es mi favorita porque de todo necesito, pero con esos descuentos estoy aprovechando de agarrar varias cositas. De verdad que sí. Mira, aquí hay para todo. El blush, están de todos los tonos, diferentes bases. Tenemos... Hasta para desmaquillarte, mira. Y te iba a decir que este lado también tenemos el cuidado de nuestra piel, ¿verdad? Aquel, la crema de día, la crema de ojos, de noche, este suerito también, este ácido y alurónico, este rellenador. Increíble. Sí, este es un suero rellenador, aparte que nos ayuda con las líneas de expresión también, que te dicen, bueno, mira, el agua medicinal, lo que tú decías, ¿verdad? El maquillante, el cuidado intensivo de día. No, hombre, si es que aquí va a poder encontrar toda la línea. Ana, y qué importante también seguir todo el cuidado de la piel, no solo es el maquillaje, ¿verdad? Sino que poder quitarte bien tu maquillaje, la preparación que tú tienes que tener antes de maquillarte. Y todo eso lo puedes encontrar aquí en Sears, labiales, cuadritas, desmaquillantes. Ay, no, Ana, yo siento que no necesito todo. Me da que no te agarras de todo un poquito. Es una de mis marcas preferidas, fíjate, también. Estos labiales que usted está viendo aquí, mire el precio para empezar, 5 dólares con 91. Eso está en precio especial porque no cuesta eso y hay diferentes tonos. Estos son de una larga duración. ¡Qué lindos! Son mantos y son de larga duración. Mira, hasta hay cosas que nosotros vemos a veces en redes sociales y las queremos. Estos son como unos tatúes que nosotros nos ponemos en las cejas. Ese sí no lo había visto, mira. Esto es increíble porque te dura una cantidad de tiempo. Así que aquí usted puede encontrar todo lo novedoso y aparte a excelente precio. Hasta yo estoy sorprendida. Lo hacemos porque también el 40 al 70% de mercadería seleccionada, mira. Ahí está. Estamos viendo que los labiales que vemos ahí están en ese precio porque tienen de un 40 a un 70% de descuento. También aquí hay otra marca seleccionada. Polvitos sueltos, mira. Sí, los polvos. Ese es bueno. Ya lo he probado. Yo ya lo he probado, sí. Este queda súper bonito. Y mira, bueno, de todo hay un poquito, pero a veces nosotros necesitamos saber, Ana, cómo utilizar, ¿verdad? El maquillaje. Y para eso están los expertos, mira, Dani. Y justamente queremos a nuestro amor. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y a mover un ojo va este maquillaje. ¡Qué lindo! ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? Igualmente. Carlos, cuéntanos un poquito qué sería lo básico del maquillaje. Háblemos de eso. Hay algo que también nos puede atacar a utilizar nuestra cartera y comprar un pestañol. ¿Con qué productos podemos hacernos un maquillaje básico? Básico, lo más importante es, pues, lo primero que vamos a tener en cuenta es el cuidado de la piel. Ahí empezamos nosotros el cuidado rápidamente. De ahí empezamos con, digamos, a tener un maquillaje perfecto. Siempre y cuando llegamos los pasos de cuidado, empieza en preparación de piel. Lo que no nos puede faltar es nuestro blush, nuestra máscara de pestañas y, sobre todo, pues, siempre andar retocándonos con nuestro, pues, nuestro pixel powder. Que son unos polvos a base de arroz que lo que hacen es absorbernos en lo que es la grasa. Esto nos ayuda, digamos, andamos en un evento, pero andamos frío. Entonces, venimos nosotros y solo nos retocamos con esto. Con esto no venimos a, digamos, a dañar nuestro maquillaje que nosotros preparamos durante lo que es la mañana. Ya para la hora de reunión solamente retocamos y esto no nos puede faltar en nuestros bolsos. Carlos, rápidamente, ¿cuáles son los colores en tendencia que se encuentran aquí y que están en descuento? Ahorita tenemos en descuento lo que son labiales metálicos que, obviamente, ahorita en tendencia está, digamos, por ejemplo, están los eventos de graduación. Ahorita cuanta, digamos, chica le gusta andar en tendencia los labios metálicos. Y, sobre todo, andar lo que es los colores mates, los colores mates intensos o nudos, ahorita están en tendencia y, sobre todo, pues, no puede faltar nuestra combinación de color, lo que es en ojos y los labios. Perfecto. Yo creo que todo lo pueden encontrar aquí. Tenemos al asesor perfecto, ¿verdad? Aquí está Carlos para podernos brindar una asesoría desde preparar la piel, que usted nos comentaba esto, hasta el momento de quitar el maquillaje. Y yo estaba viendo aquí cómo una línea puede dar un gran cambio, ¿verdad? Exactamente. También tiene la importancia de lo que hay en un delineado. Es importante porque eso nos realza la mirada e, inclusive, a si veas, digamos, o más grande o más intensivo en nuestra mirada. Es importante saber, pues, tener la técnica de un buen delineado. Perfecto. Así que ahí tenemos alguna de las cosas que vamos a poder encontrar. Recuerden, las mesitas nos van indicando cada una de las ofertas que vamos teniendo. Carlos, muchísimas gracias. Así que ahí vénganse inmediatamente. Sí, or sin black. Ana, ya voy a agarrar algo de aquí que estoy viendo, míralo, porque así hay por montones. Ay, no, niñas, qué envidia. Yo me voy también a esa área porque solo darme cuenta de la calidad de descuentos que hay es irresistible. Yo en esta ocasión estoy con Carolina Jurado, quien nos va a hablar un poco más acerca de la perfumería cosméticos que ya estábamos viendo también más a detalle, porque definitivamente todo en un solo lugar acá en Sears. Y este departamento no se queda atrás. Carolina, bienvenida. Así es, muchísimas gracias y bienvenidos, pues, súper alegres que estén acá con nosotros en este día tan especial. A ser la tinta invitación a que se acercan al departamento de perfumería y cosméticos y puedan venir a ver de todas las promociones que únicamente tenemos este día. Hablemos un poco acerca de la perfumería, de esos perfumes que estamos buscando. Dani decía que su papá cumpleaños y que esa ha sido la petición. Así que si usted está en la misma situación, ese es el momento perfecto. Escuche con mucha atención a Carolina. ¿Cuánto descuento hay o el porcentaje de descuentos que podemos encontrar en perfumería? Así es, tenemos perfumería hasta con un 35% de descuento en productos y en marcas seleccionadas. Pero la idea es que usted no se vaya sin tener su fragancia este día. También puede optar en comprar con las cuotas sin intereses, que es un mega plus que Sears nos está dando este día. Y ya Marco nos estaba mencionando, ¿verdad? De cómo podemos adquirir nuestra tarjeta de Sears, que es súper fácil y que incluso hasta hoy mismo nos la pueden dar. Así es. Y nosotros la queremos utilizar hoy. Hablemos también un poco acerca de cosméticos. Acá en Sears encontramos variedad de cosméticos. Cuidado para el rostro también. Y yo creo que hay que aprovechar porque necesitamos para todo el año, Carolina. Y acá podemos llevarnos todo. Hoy es el momento de aprovechar las promociones y sobre todo también para cuidado para el cuerpo, donde podemos encontrar los shower hair, los body lotion, splash, body mist, los odorantes, cremas, burbujas. Las salas para la tina. Hay bastantes completos y marcas que nos están dando los mejores productos y sobre todo los mejores descuentos este día. Hay algo que me gusta un montón, Carolina, y es que la atención acá en Sears es bien detallada, como bien personalizada. Si tú venís por un perfume, te dan la opción de que tú obviamente lo probes, ¿verdad? Y sepas cómo lo quema tu piel, sepas el olor exacto que va contigo y todo eso. Y de igual forma con los cosméticos, el procedimiento. Hay muchas marcas que nos están dando la oportunidad de darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo queda? O también que te están premiando. Así es. Ese día tenemos marcas seleccionadas donde está un experto maquillista asesorando a todas nuestras clientes sobre el producto ideal que puede utilizar, ya sea su tono de labial, su tono de polvo, la base perfecta, ¿verdad? Aquella que se le da su rosa completamente impecable. Y sobre todo el corrector, algo que estábamos hablando hace un momento. Eso es un infaltable para todas las chicas. Es infaltable. Yo le decía a Carolina, mire Carolina, solamente acá en Sears encontré ese corrector que tanto necesitaba y me llevé dos de un solo porque no voy a desaparecer, ¿verdad? Entonces, rapidito, usted puede venir, lo van a asesorar sumamente bien porque el corrector es algo bien básico. Pero, vamos a decirlo, como mujeres, a veces uno no sabe el tono exacto porque después de esto pues va la base o van los polvos y así. Y qué bueno que Sears tiene el personal dándonos esa asesoría para saber cuál nos va a quedar de la manera correcta. Por supuesto. Así que las invitamos a que se acerquen este día a Sears y puedan disfrutar de los descuentos y de toda la atención personalizada que este día las técnicas o maquillistas pues nos están dando, ¿verdad? Para que luzcamos para esa Navidad. Es un look súper fresco. Compartamos esa cena con las personas que vivimos también de la manera más espléndida. Los regalos de un solo, ¿verdad, Carolina? Por supuesto, grabaciones, bodas, cumpleaños. Hoy es el día, hoy es cuando, donde usted encuentra solo en Sears. Bueno, pues como bien dicen, todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Yo sé que no se va a arrepentir, mire. Llévese toditito lo que usted necesite. De repente, si es para su familia, pregúntele. Y a vos, ¿qué te gustaría? Y usted ahí lo tiene. Para la Navidad o para el otro año, no importa. Pero usted téngalo porque hoy es el momento perfecto para aprovechar todos esos descuentos. En esta ocasión estamos hablando acerca de perfumería, cosméticos, cuidado facial y todo esto. Así que, Carolina, yo me vengo a Sears y exactamente a dónde encuentro este departamento, si es lo que yo busco para poder llegar rapidito. Así es. El departamento de perfumería y cosméticos está justamente en la entrada, en la entrada principal, donde todos conocemos la fuente. Sería el primer nivel. Ok, sería el primer nivel para que se venga a Sears. Aproveche este Sears in Black desde Multiplaza. Nuevamente los horarios también para que la gente lo tenga súper bien. Bien, si usted dice, ya me voy a trabajar. No, mira, aquí en Sears le dan espacio, lo van a estar esperando. Sí, estamos desde las 6 de la mañana y cerramos a la medianoche o hasta que el último cliente realice sus compras. Lo ideal es que usted no se vaya sin comprar y aprovechar las súper promociones de este día. Me encanta. Finalizando un poco, Carolina, las medidas de bioseguridad, porque Sears también piensa en nosotros. Así es. Siempre estamos manteniendo todo el protocolo de bioseguridad que cada uno de nuestros clientes merece, justamente con atención personalizada, pues distanciamiento social y todas las medidas necesarias. Bueno, ya lo sabe. Véngase a Sears. En el primer nivel está perfumería y cosméticos y hay muchísimo más, como les habíamos comentado. Si usted incluso en el WhatsApp de Hola El Salvador quiere preguntar algo en específico, nosotros nos traemos a los expertos y les decimos, Mire, nuestra audiencia necesita venir por y acá les damos a todos la respuesta. Carolina, muchísimas gracias por aclararnos las dudas y por hablarnos de más promociones. Por supuesto, los esperamos. Aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Mientras vamos a continuar hablando de más productos que ustedes pueden encontrar acá en Sears. Recuerde que todo en un solo lugar y la Dani anda en búsqueda de lo que a las mujeres tanto nos encanta. ¿Le gustan las carteras, Carolina? Me fascina, me encanta. Una nunca es suficiente, ¿verdad? No, yo tengo seis quizás y entre más tengo, quiero. Yo sé, queremos de todos los colores, de todos los tamaños para todas las ocasiones y también está aquí en Sears. Así que le vamos a dar paso a la Dani para que nos eche así la muestrecita acá en Canal 12. Y continuamos con más aquí en Sears in Black y estamos súper contentos porque estamos en uno de los lugares que más nos gustan las mujeres. Adivine usted, carteras, bolsos, mochilas y muchísimo más. Así que véngase conmigo porque aquí ya tenemos a la experta que nos va a hablar acerca de todas las ofertas. Marlene, ¿cómo está? Gracias, bienvenida pues aquí esperando a todos nuestros clientes este día de Sears in Black hasta las 12 de la medianoche o hasta que el último cliente se retire. Estamos contentísimos porque veo una variedad increíble. En esta área, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar? En esta área están los accesorios como las carteras, los hinchos, los gorritos para la playa, las carteras de playa, distintas marcas, estilos, colores. De todo. Aquí sí vale la pena recalcar, ¿verdad? Que para gustos los colores, ¿verdad? Porque estamos viendo una variedad increíble. Hablemos también acerca de las promociones que vamos a tener y sobre todo esas cuotas que están increíbles. Exacto, tenemos 18 cuotas sin intereses con nuestra tarjeta Sears o con tarjetas bancarias participantes. Quiero comentarles también que tenemos nuevas marcas como lo son las marcas brasileñas para que se acerquen y las vean. Tenemos marcas como Guess, marcas como Calvin Klein, tenemos Tommy, tenemos una infinidad de variedad de carteras para que usted venga y disfrute con nosotros. Definitivamente que estoy viendo que hay carteras pequeñitas, ¿verdad? Porque cada una sabe su necesidad. Entonces hay carteras que son más chiquititas para andar simplemente que el teléfono y la billetera. Hasta mochilas que siguen viéndose súper en tendencia, ¿verdad? No se pueden ir y sobre todo las mejores marcas y la mejor calidad. Así es, entonces digamos que usted todavía hay alguien que no ha salido, le gusta andar su laptop ahí, pues están las mochilitas y tiene el espacio para andar algo extra. Y si son pues para salir nada más con el teléfono y su brillito para retocarse, pues también. También tienen clutch. Así que mire, aquí estamos mostrándole un poquito acerca de toda la variedad que usted puede encontrar. También hablemos acerca de la asesoría que nos dan, ¿verdad? Porque a veces venimos, necesito una cartera negra, pero que sea chiquita, que tenga tres bolsas. O sea, queremos miles de cosas excelentes en una cartera. Exacto. Tenemos la asesoría. Para esta temporada, ¿verdad? Que se dan mucho las graduaciones, también tenemos sus carteritas para que la luzcan con su vestido así, súper lindo. También nos han ingresado unos hinchos de metal para estas temporadas que se ven súper bonitos en los vestidos pegaditos o hay algunos que van pegaditos hasta la cintura. Sí. Se ven súper lindos, ya los tenemos acá que nos habían estado preguntando, pues ya están. Yo creo que el brío no puede faltar en estas fechas y la variedad, como le mencionamos y le repetimos, es muchísima. Así que usted se tiene que venir a dar una vuelta. Está buscando algún bolso, está buscando, digamos, en algunos casos, vio la mochilita para comenzar a enero, a la universidad. La bandolera también. Va a irse de viaje. Mire, hay miles de cosas que usted puede adquirir aquí y, por supuesto, siempre va a ser con los mejores precios. Los descuentos están. Usted simplemente tiene que venir. Repitamos el horario, Manuela, para que la gente esté. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, esperándolo con todas las ganas para poderlos atender con el mayor de los gustos, para que puedan hacer sus regalitos para Navidad. Aquí los esperamos y vean variedad, colores, estilos, tallas, lo que quieran. Perfecto. Así que ya sabe, ya sea un regalo para usted o para cualquier persona de su familia, usted tiene que venir y aprovechar Sears in Black porque están con los mejores descuentos. Y, por supuesto, lo más interesante es que nos están dando sorpresas continuamente. Aquí yo veo que van pasando las horas y nos siguen dando sorpresas nuevas. Claro, igual quiero comentarles que si no tienen su tarjeta, con su Duinit, una constancia o las dos boletas, puede tramitar nuestra tarjeta y se la damos en una hora para que disfrute de los beneficios de nuestra. Ay, no, eso está increíble. Así que si usted estaba pensando también y dice, no, pero yo no tengo la tarjeta y tal vez es muy complicado, pues tráigase sus documentos, ¿verdad? Para que usted pueda tenerla en una horita, mire, en lo que usted ve y decide qué quiere, le sacan su tarjeta, ¿verdad? Y después nada más pasa por las áreas paganas y ya se puede llevar su mercadería. Está perfecto, muchísimas gracias, Marlene, por todos esos datos. Aquí me vamos a quedar viendo, ya voy a pedir la asesoría de Marlene porque yo estaba buscando un bolso de playa, así que hay para cualquier época del año. Así es. Muchísimas gracias, Marlene, y con eso vamos a continuar con más. Buenas tardes, gente. Y continuamos con más de Hoyle El Salvador y mire, estoy súper emocionada porque vamos a hablar de algo que a muchos nos encanta y es la vida saludable. Y para eso ya tenemos a nuestra invitada, usted que dijo, a nuestra experta, está con nosotros la licenciada Sofía Escobar y también tenemos aquí a Nelly que nos va a decir todas las ofertas que podemos encontrar aquí en Sears in Black. Así que sean bienvenidas las dos, estamos muy contentas. Sofía, ¿qué tal está? Ya aprovechó, ya vio ofertas. Gracias, gracias. Aquí aprovechando el Black Friday en Sears y de verdad súper emocionada de estar con ustedes porque hoy le tenemos un tema súper bonito, ¿verdad? Vamos a estar hablando este día sobre electrodomésticos que no nos pueden faltar para tener un estilo de vida saludable. Sí, ya sabe que los buenos temas de Hoyle El Salvador hoy no van a hacer falta. Me encanta que Sofía, la experta, nos va a hablar de qué podemos preparar con todos estos electrodomésticos y como le volvemos a repetir, todo lo encuentra en un solo lugar acá en Sears. Así que vamos a iniciar con este tema junto a Sofía y Nelly va a ser la encargada de decirnos esos descuentazos, ¿verdad? Porque acá Nelly vemos que está la freidora de aire que hoy está muy en auge, ¿verdad? Y que resuelven la vida al máximo. Yo debo de decirles y mi mamá es testigo por si no lo sabían, saben que hasta el pan se puede hacer en la freidora de aire y queda delicioso, o sea, lo máximo. ¿Cómo está Nelly? Bienvenida. Excelente, bueno, nosotros emocionados de tenerles acá y por supuesto invitar a toda su audiencia que se venga, ya que vamos hasta las 12 de la medianoche con promociones espectaculares. Acá traemos la freidora de aire que hoy es indispensable, así como una plancha, una licuadora, se necesita porque no necesita aceite para cocinar, una pechuga le queda espectacular. Bueno, ya nos va a decir la licuadora que podemos cocinar, otro de los productos que traemos, porque yo sé que a ustedes les fascina cocinar, traemos una gran variedad en cacerolas y solamente hoy compra una y la segunda es completamente gratis y además si usted cancela con su tarjeta SIR recibe el 10% de descuento adicional. Bueno, acá quiero mostrarles, acá quiero mostrarles estas que son una belleza. Ahora los webi, yo las amo. Miren Nelly, yo les decía a las niñas, un día eres joven y al otro esto te emociona, o sea, de verdad. Es que esto es precioso, por 4.69 y si cancela con tarjeta SIR el 10% de descuento adicional, cancela una y la segunda es completamente gratis. Así también este comal que está bellísimo para hacer pupusas. Ay, sí, para las tortugas. Y no llevas el otro vos, yo me compro una y vos te das el otro. Puedes hacer así con tus amigos, ¿verdad? Cada uno y el otro es completamente gratis. Lo cancela usted y usted se puede gratis. Me lo llevo el otro gratis. Me parece así de mí. Solo porque me caes bien. Eso, y acá pueden ver otro comal que se pueden hacer crepas. Una crepa, sí, y atrae el utensilio. Por 11.99 se llevan dos. Así es que esto es solamente este día. Y además el 10% de descuento al cancelar con nuestra tarjeta SIR. Y para quienes aún no la tienen, les invitamos a solicitarla, ya que solamente con su Duinit la solicitamos express. Nelly nos ha caído como anillo al dedo. Y ahorita que estábamos hablando de las cacerolas, Sophie no me va a dejar mentir. Es lo bueno que hay en SIR, que hay producto de calidad. Estas, por ejemplo, son de calidad, obviamente, y eso ayuda mucho. ¿Por qué evitas llenarlo de tanto aceite? Es súper importante tener buenos utensilios en el momento que uno empieza un estilo de vida saludable. Porque créanme que todo esto es como vital cuando nosotros estamos asociados a deportes, hacer actividad física e incluso, bueno, ya en tres, cuatro días es lunes y otra vez queremos empezar un plan de alimentación. Y de repente no tenemos los accesorios indispensables. Y saben que vaya, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la freidora de aire, porque es importante. Anteriormente nosotros no teníamos este tipo de utensilios y pensamos que toda la comida se tenía que hacer o frita o a la plancha. Y a la gente cuando ya está a dieta es como el mismo pollo a la plancha, te sentís aburrido, sentís que te quedas seco, sentís que no le puedes dar un buen gusto. En cambio, con la freidora de aire nosotros podemos hacer muchísimas recetas. Ahora yo les traje una receta que son unos chips que podemos hacer en casa para una merienda saludable. Y tenemos unos chips a base de manzana que yo los hice en la freidora de aire. Les voy a dar la receta ahí para los que los quieran hacer en casa. Solo necesitan dos manzanas, las cortan en juliana, necesitan jugo de manzana. Si es jugo de manzana natural, muchísimo mejor, que también necesitamos, ¿verdad?, una licuadora para hacer un jugo de manzana natural. Lo dejamos sumergir la manzana por 20 minutos, ya rebajada la manzanita, y después lo metemos a la freidora de aire y solo le ponemos un toque de canela en polvo. Lo dejamos por 20 minutos en 380 grados y ya está listo. Entonces con esto podemos hacer chips de vegetales, chips de frutas, y ya tienen una merienda súper saludable. La freidora de aire nos da oportunidad de hacer muchísimas recetas, pollo, camarones. Los camarones en la freidora quedan espectacular. Mire, hablemos también de los empanizados. Yo creí que era mentira. Yo le dije, mami, no, mi empanizado hacémoslo en la freidora. Y quedó empanizado aquí en la freidora. Entonces de verdad que hay muchas maneras, Sofía, en las que podemos hacer. Me gusta lo de las chips para Navidad, poder hacerte papita, ¿verdad? Bien delgaditas. Papita camote. Y ya queda así como que fuera una chip de esa, ¿verdad? De las que uno compra ahí en la bolsita y todo natural. Mira la que Sofía nos ha traído hoy de manzana. Me gusta un montón porque generalmente por la tarde uno quiere ese toque dulcito, ¿verdad? Y qué bueno que en la freidora de aire también tenés eso. Otro platillo que a mí me gusta un montón y les hablamos con propiedad son los tostones, Sofía. O sea, hoy ya no es necesario que se llenen de aceite, que eran riquísimos, ¿verdad? Exacto, hacer plátano en la freidora sin una gota de aceite. Entonces ustedes pueden comer algo típico del Salvador porque ¿a quién no le gustan los platanitos? Y de verdad, cuando ustedes lo ven, psicológicamente es un plátano frito. Y no, no tiene ninguna gota de aceite y todo esto lo podemos hacer con la freidora. Así que yo creo que esto es indispensable para aquellos que queremos un estilo de vida saludable. Voy a retomar también este tema de las cacerolas. Si nosotros no tenemos una buena olla o una buena cacerola, probablemente la comida se nos pegue. El teflón es súper importante cuando nosotros vamos a escoger, ¿verdad? O incluso aquellas chicas que este año se casan, ya diciembre es tiempo de bodas. Y estamos buscando esos regalitos para los tés, esos regalitos para cuando ya te vas a casar y te hacen alguna despedida de soltera. Y las cacerolas y las ollas son parte esencial de cada mujer. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar, hay una marca bien famosa de cacerolas que me decía a mi mami, no, tenés que tener de estas en tu casa. Tenés que tener de estas en tu casa. Y de verdad, es tan importante y ahí las tengo. O sea, tengo cuatro años de tenerlas y están intactas. Así como las que usted encuentra acá en Sears. Y aprovechando hoy, ¿verdad? Que como ya escuchamos a Nelly, hay muchas que están al 2x1, otras a muy buen precio. Y si usted tiene todavía la tarjeta de Sears, le sale mucho que mejor. Así no la llena de aceite. ¿Qué feo es de repente? Ay, no, es que para que no se te pegue, ponele un montón de aceite. No, si usted desea ese estilo de vida saludable, necesita mejor cacerolas de calidad. Al final le sale mucho mejor porque le van a durar muchísimo tiempo. A mí me gustaría, Nelly, que nos hablara acerca de esa licuadora que nos mencionaba porque tiene varios usos. Yo creo que incluso hasta para un puré me puede ser de mucha ayuda, ¿verdad? Por supuesto. Acá tenemos una batidora, licuadora de vaso. ¿Vean? Acá se pone, bueno, no sé qué, qué, qué leche. Leche, guineo y avena y hielito. Listo. Entonces, imagínenselo acá, solo se presiona y listo, y ya para servir. Yo no podía creer que eso era licuadora y hasta que vi que ahí tenía, es increíble. Así que, mire, de verdad que aquí hay de todo, ¿verdad? Y es súper fácil para la limpieza. Eso. Ya no lava toda la licuadora. Ya no lo está pensando si licuó algo porque tengo que lavar la licuadora. Acá no, solamente es y listo. Y acá puede tomarlo de una vez. De una vez, la verdad que se ve súper sencillo, necesario también, ¿verdad, Sophie? Las licuadoras son parte fundamental de la cocina y podemos hacer no solamente licuados, salsas, jugos, imagínense que ya vamos a hacer el pavo de Navidad y necesitamos esa salsa. Entonces necesitamos una buena licuadora, la licuadora es parte de la cocina. La licuadora, la batidora también, esa la necesitamos, las ollitas, la freidora de aire, todo eso, las cafeteras, yo no puedo vivir sin café, no sé si ustedes chicas, pero yo, la cafetera, tenemos promociones en cafeteras. Las cafeteras, bueno, así como la freidora de aire, que todas las maravillas que habló de esta freidora, me imagino que quienes no ven se vienen ya por la freidora. Así que la promoción que tenemos para este día es que compra dos y la tercera es completamente gratia. Así que ella llevaría dos regalos, tres regalos para esto. O se pone de acuerdo así como ahorita con la Dani, que nos vamos a llevar la cacerola. Entonces puede ponerse de acuerdo con sus amigos, ¿verdad? Todos necesitamos una freidora de aire. Entonces vos decís, ah, ¿qué hacemos verdad? Las cuentas y te sale súper bien. O es más fácil, cancela una a usted, cancela una a ella y la suya es gratis. Ah, ¿qué me parece? Me parece. Gracias a todos. Entonces yo ya tengo cacerola y freidora de aire. Ah, sí, sí me gusta. Y ya vamos a bajar, oíos. Gracias por su recomendación. Y además si cancela con nuestra tarjeta SIA, siempre, siempre obtiene el 10% de descuento adicional. Gracias. Aplica también a las 18 cuotas sin interés con nuestra tarjeta SIA. Que recuerden, solamente es este día hasta las 12 de la medianoche. Gracias Nelly por esa buenísima información. Y gracias a Sofi también por darnos esos tips, ya lo sabe. Qué mejor que tener a la experta Sofi para que nos diga qué podemos preparar. Y a Nelly que ya nos dio los descuentos. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. No nos podemos quedar atrás con ese ambiente navideño que también usted va a encontrar en este Sears in Black. Y hemos preparado unos villancicos preciosos para que usted tanto como cliente acá en Sears y también televidente los disfrute. Y nos acompaña a la Academia de Artes New Day con estos villancicos. Así que usted mire, dele volumen así a Canal 12 y lo esperamos acá en Sears. ¡Gracias! 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 ¡Paz! 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 Comer, bailar, nunca felicidad Sentir, vivir, amar, no llena de bondad Saber o tu valor te lleva a explorar Todo tu potencial como el Salvador Oh, el Salvador Tu revista matutina que te llevará mucha alegría Oh, el Salvador Oh, el Salvador Así es, ya nos trasladamos aquí al área deportiva Y estamos súper bien acompañados Hoy está con nosotros el Coach Cañaso Hola, hola, gracias, me trajeron hasta acá Y por supuesto Y tenemos aquí a Josué, que es el encargado de esta área Para que nos comente un poquito acerca de todas estas máquinas Aparte de los outfits, todos los accesorios Todos los zapatos que tienen aquí Pero Coach, le vamos a dejar a usted el micrófono Para que nos ayude, para que veamos esta pequeña rutina Para que la gente pueda invertir en su salud Que es una de ellas, es poder hacer ejercicio Claro, así es Santa también está en muy buena forma física Y hoy le quiere compartir todos estos regalos que tenemos por acá Definitivamente, sí, está muy bien equipado Para poder tener una gran variedad de estímulos Para poder encontrar algo que nos guste, que nos divierta Y que nos ayude a estar sanos, ¿verdad? Definitivamente, y mira, empecemos aquí mejor con el área de las bicicletas Que yo veo que esto yo sí pudiera tener en mi casa Sí o sí, señores Así que le voy a dejar el micrófono aquí a Josué Para que nos diga un poquito acerca del uso de las bicicletas Y que Oscar también nos acompañe Sí, claro, como le mencionabas tú Qué mejor que tener este tipo de equipo en tu casa Así no tienes que andar saliendo Imagínate que ahorita está como un poquito complicada la situación Para andar yendo al gimnasio Es mejor hacer el ejercicio en la comodidad de tu casa Y todos estos equipos que son profesionales Los pueden encontrar acá en Sears Aparte de las cuotas sin intereses También que tenemos Si ustedes lo llevan de contado También se les hace un muy buen descuento Perfecto, Oscar, también nos podría decir Qué estamos haciendo ahorita en nuestro cuerpo El ejercicio, para qué nos va a servir Este cardio, en qué parte del cuerpo va a trabajar Definitivamente, los movimientos monostructurales Como el cardio, lo que más nos ayudan es a quemar grasa Lo bonito, digamos, que parte del entrenamiento funcional Nos ayuda a complementar con la bicicleta Muchas veces, aunque no creamos, es un único movimiento Pero podemos aplicar bastante variabilidad Solo con este implemento ¿A qué me refiero? Esta maquinita puede medir tiempo, velocidad, distancia y calorías Entonces, con tal de variar estímulos Y que nuestro cuerpo todo el tiempo se sienta retado a un estímulo distinto En ocasiones podemos buscar perseguir un objetivo de tiempo Otro día podemos buscar perseguir una distancia Y así, hacer que nuestro cuerpo cada día se enfrente a un reto distinto Y ahora, no solamente tienen estas máquinas Sino que tenemos otras que están aquí Que estas, es todo un reto Dani, hoy te toca Hoy te toca Mira, hoy te toca hacer este tipo de ejercicio Con Oscar Así que, ¿para qué funcionan? Bueno, nos comentaban que estas máquinas que tenemos acá Son plataformas que hacen, que vibran Y estas, de alguna forma, aceleran el metabolismo Los mismos movimientos que nosotros podemos hacer en el piso Los podemos hacer en estas plataformas Y ya cambia con un estímulo extra, ¿verdad? Entonces, nos comentaban, por ejemplo, el caso de los ejercicios de pie Nos ponemos ahí, nos puede ayudar a encender la maquinita de Dani, ¿verdad? Y aquí en esta misma maquinita podemos hacer ejercicios como squats Vamos a ver, vamos hacia abajo ¡Tani, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! Y subimos ¡Venga, le pagamos unos cinco! No creas que te dejes ahí porque me daba miedo utilizar la máquina No creas, no creas Y todo esto nos podemos llevar a un superprecio Esta máquina, usted simula como el movimiento si va corriendo Esta máquina le ayuda a reducir calorías Y también le ayuda a tonificar A tonificar piernas, por ejemplo, el abdomen Esta tecnología es de primera Y este tipo de máquinas sí le encuentran cancillos Tenemos mucha variedad Y esta es una de las cuales nos ayuda bastante A mantenernos bien de nuestra salud Me fascina Miren los chicos cómo están ahorita Si observa todos los mismos movimientos que hacemos en el piso Se pueden trabajar acá Y crea un estímulo distinto En el caso de acá Ya sabemos que el plank ayuda a fortalecer el core Y con esta posición Que crea más inestabilidad Todavía el doble, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a unir los tres Ya en lo último Porque también aquí hay pesas Es que hay de todo Fíjense la gran variedad de accesorios Es increíble Así que Josué, le voy a dejar el micrófono Porque aquí el coach dice que nos va a sacar el jugo Está bien Está bien, sí También pueden encontrar mancuernas Desde 5 o 2 libras Hasta las más pesadas de 50 Que creo que son las que tiene ahorita el entrenador Sí Sí, también pueden encontrar discos Para sus pesas, para sus barras Y hacer todo este tipo de rutinas Y como comentábamos, Ana Dani A respecto a la variabilidad Si alguien se anima a llevarse una bicicleta Y una mancuerno, una pesa Otra forma de romper la rutina de la bicicleta Es combinar ambos movimientos Por ejemplo, trabaja una serie Ya que tiene calorías por ahí Acumula 10 calorías en la bicicleta Se viene, agarra su pesa rusa Y trabaja 10 squats Y por ejemplo, puede pasar ahí digamos 10 minutos A ver cuántas rondas puede hacer de 10 calorías en la bici Y 10 squats Y todo este cambio de estímulo Permite que siga siendo entretenido Que no nos aburramos Y que sigamos disfrutando de ganar resultados constantemente Definitivamente ¿Qué les parece si pasamos al área de ropa? De la ropa deportiva Véngase Josué, vamos Dani, vamos Oscar Y veamos que hay una gran variedad también en la ropa deportiva Y me llama la atención Porque yo honestamente el coach me va a decir Yo no ando vestida para hacer ejercicio Esto es más como un atuendo de moda digamos Porque para hacer ejercicio son otros implementos Por ejemplo, este short es un implemento para hacer ejercicio Sí, la ropa que andas para calentar te puede servir bien ¿Verdad? Ya cuando uno empieza a sudar Ya se intensifica la rutina Sentir que lo ahoga ¿Verdad? Pero definitivamente El principio que tiene que cumplir la ropa Es que te sientas cómodo a la hora de ejercitarte ¿Verdad? Que te permita El ejercicio que tú elegiste ¿Verdad? Que te permita moverte con libertad ¿Verdad? No vamos a estar con un short de vestir ¿Verdad? Y queriendo hacer squats Y que se nos traba O vamos a romperlo ¿Verdad? Una ropa cómoda Que nos permita cumplir el rango de movimiento Que buscamos ¿Verdad? Y Josué venga para acá Josué venga Porque usted tiene que decirle a la gente Que tenemos que aprovechar este Circe in Black Con grandísimos descuentos Hoy viernes Sí, tenemos las mejores marcas Y así como lo mencionaba el entrenador Si tiene tecnología la prenda Aparte de eso el confort Y todavía agregándole que a todo eso De que es algo que está de moda Por ejemplo tenemos este tipo de ligra Que tienen Cuentan con todo Tienen todos los requisitos Tecnología Confort Y es una prenda Que usted la puede poner Se la puede poner Y se ve súper de moda Es la primera que agarró Dani Así que ya saben Los descuentos acá Véngase Dese una vueltecita Porque tenemos descuentos increíbles No se pierda este Circe in Black Oscar, mil gracias Josué Usted se queda con nosotros Porque aquí vamos a seguir viendo nosotros Dani, veníte para acá Vamos a continuar con más de Hola Acompañados de The Weeknd y de esta canción Miren me encantó Porque estábamos hablando de música La música es necesaria Para que nosotros realicemos actividad física Para que corramos y todo eso Pero sabe que es necesario también El calzado deportivo Y hoy vamos a ampliar más en este tema Ya gracias a las niñas Por mostrarnos un poco acerca De los buenísimos productos Que también encuentran acá en Circe Con descuentos Obviamente acá en este Circe in Black Y mientras ellas se cambian Me encantó Porque Josué venía corriendo Y decirnos No, les vamos a mostrar Todo lo que tenemos Mucho más acá en Circe Y además de eso Yo súper contenta Porque si vamos a hablar de deporte También tenemos que tener a un experto Al que todos conocemos ¿Verdad? Que nos habla de deporte Y es Carlos Artiga Bienvenidos a los dos Carlitos ¿Cómo está? Bienvenido Muy bien Pamela Gracias Josué Un gusto también compartir contigo ¿Cómo estás? Hola, sí Un gusto estar acá Para mostrarle el calzado deportivo Que es necesario Para evitar alguna lesión A la hora de hacer deporte Si usted agarra cualquier zapato Para correr O para ir al gimnasio Y no tiene la tecnología suficiente Usted se arriesga a lesionarse Imagínese que si usted va corriendo Quizás los primeros Los primeros que Cinco o seis minutos No va a sentir el dolor Después va a ser el dolor En las articulaciones Porque el zapato Si no tenía la tecnología suficiente No le amortigua el impacto No le reduce el golpe Y eso Josué que menciona Es muy importante Ahorita Carlos Me preguntaba ¿No te ha pasado nada En las rodillas corriendo? Y precisamente es por eso Porque al momento De uno De realizar cualquier deporte Para cada deporte Hay un calzado en específico Y usted puede venir Y asesorarse En Sears Para que tú sepas ¿Cuál es la amortiguación correcta? Tú les digas ¿Cuántos kilómetros vas a correr? O si solamente vas a utilizar Una elíptica Como estaba haciendo En Allianz y con Oscar Y así Es que en realidad El tema aquí es bien importante Porque puede ser Que encontremos zapatos Lo voy a decir así En diferentes lugares Pero lo que usted va a notar Cuando venga Sears Es que va a encontrar Calzado para determinados Y específicos tipos de deporte Porque no es lo mismo Que el que ve un A ver Le llamamos tenis Así entre comillas A todos los zapatos deportivos Pero no todos son para tenis Hay zapatos para runners Para corredores Para las personas que se dedican A esta práctica Que es tan apasionante Pero también hay zapatos Para hacer deportes Sobre techo El indoor Por ejemplo El voleibol El baloncesto Etcétera Y todo eso está aquí En Sears Sí exactamente Tenemos de eso Y tú lo mencionabas De que viene gente Y me dice Yo quiero un zapato Pero lo quiero solo para caminar Si lo quiere para caminar No necesita tanta tecnología Si un poquito de amortiguación Y comodidad Pero si usted ocupa Ese zapato Que en teoría es para caminar Y sale a correr Ahí sí se va a desgastar Se le va a arruinar rápido El zapato Y le va a generar molestia Le puede crear Ampollas Incluso Las rodillas Las rodillas Sí, sí, sí Y también para Los diferentes deportes ¿Verdad? Para básquetbol Hay tenis Para tenis Para jugar tenis Sí Sí porque el tenista Normalmente A la hora de Que está jugando Arrastra el pie Se rompe Del lado de acá adentro Entonces Todo ese tipo de cosas A veces la gente No lo sabe Fíjate que yo jugué Pero muy poquito ¿Verdad? Recreacionar El tenis Pero anduve buscando Zapatos para jugar tenis Precisamente Y fue que Alguien me dijo En Sears Ahí puedes encontrar Zapatos para tenis Y mira A raíz de eso Todas las personas Que conocí Y quienes no conozco Pero me están viendo Y practican el tenis Que se acerquen aquí A Cibes Porque van a encontrar Calzado específico Para ese deporte Sea que lo jugues En arcilla O en superficie dura Que son las que se practica Aquí en El Salvador Podemos encontrar Josué También la asesoría Dependiendo del tipo De pisada Que yo doy Con mi pie Porque también Muchas personas Desconocen Que el zapato Necesita O nuestros pies O el tipo de pisada Que nosotros damos Necesitan un Zapato adecuado Sí exactamente Hay gente que desgasta El zapato de afuera Que le llaman pronador Hay zapatos Que vienen Con un poquito más De refuerzo En ese lado de afuera Porque uno no sabe Y quizás Cuando ve el zapato En su casa Lo ve más desgastado De un lado Pero no Tal vez no le da importancia Pero sí Acá en Sears Hay zapatos Que están dirigidos A ese tipo de personas De que tienen Esa tecnología Y tienen ese refuerzo En el lado de la suela Correcto Para que usted No lo desgaste Hablemos de más promociones Carlitos Y también lo que nos ha traído Acá Josué Sí Estaba aprovechando Perdón A traerle los juguetes Los juguetes De veras Porque ya Pues estamos en noviembre Y está la vuelta Ya diciembre Y los juguetes Deben estar en la lista Se hace o no papá Porque seguramente Sos tío Si no sos papá Y conoces a alguien Con quien vas a quedar Muy bien con los juguetes Qué variedad de juguetes Hombre Yo creo que aquí Santa Claus Se viene a dar gusto Cuando le hagan la carta Aquí los niños Es donde tienen que traer a papá Sí Exactamente Como lo mencionaban Las promociones Tenemos ahorita El 30 Si usted paga con Sears En el área de juguetería Y aparte de ese 30 Descuento Pagando con la tarjeta Se le hace un 5 más A la hora de deslizar O lo puede llevar O lo puede llevar en 18 cuotas Sin intereses Ya ahora Ya para finalizar Josué Las máquinas Todo lo fitness Todo el calzado deportivo ¿Cuáles son los descuentos Que también pueden encontrar Acá en Sears? En el área de deportes Puede encontrar Desde un 30% De descuento Pagando con la tarjeta Sears Y hay artículos seleccionados Que tienen por ejemplo El 40 Más un 25 Adicional Y si paga con la tarjeta Sears Todavía se le hace Un 5 más O sea que los porcentajes De descuento En determinada mercadería Josué Se van acumulando ¿Verdad? Porque decís Porcentaje Pero aplica este Y si paga con la tarjeta Sears Todavía uno más Es decir Y eso es únicamente En este Sears in Black Exacto Así es Las promociones Están desde ahora Todo el fin de semana Si no le queda tiempo De venir ahora Lo único que sí Si puede venir Lo más pronto posible Es mejor Porque a veces Cuando ya viene la gente Ya se han terminado las cosas Ya no hay talla Ya no hay talla Ahorita sí hay Por el momento sí Si vienen ahorita Sí todavía van a encontrar Pero ya Después cuando vienen Yo lo vi hace poco El zapato Si ya estaba Pero si se tardó mucho Ya no lo va a encontrar Yo veo que a Carlos Le quedan súper bien Esos Under Armour Ya lo vi Esos Under Armour Están bonitos Le van a ayudar mucho Para las rodillas también Una buena amortiguación Carlitos Sí seguramente La rodilla y el tobillo De lo que más De lo que más sufre A la hora del impacto Si uno hace Alguna dinámica Como correr Que es más que la bicicleta Por ejemplo Sí Muchas gracias Sí 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 Aquí pueden encontrar Todo este tipo de marcas Ya saben Gracias Perfecto Muchísimas gracias a Josué Que nos vino a hablar Acerca de todo lo que puede encontrar Acá en Sears in Black Respecto al calzado deportivo Todo lo fitness Y aprovechamos los juguetes Nos vamos a quedar con Carlitos También platicando de más temas Acá en Sears Desde Multiplaza Y así vamos a una pausa Ya venimos Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Nos llena de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Que te llevará mucha alegría Oh, el salvador Oh, el salvador Good morning, people Y continuamos con más De Hola, El Salvador Y usted ya sabe Ahora nos encontramos aquí En Sears Y estoy con mi amiga Y bueno, les cuento Ella está próxima a casarse Y estamos buscando aquí Todas las cosas Para que su casa Esté súper equipada Al momento de que ya se encuentre Y ya tenemos aquí también a Nelly Que nos va a ayudar ¿Cómo está Nelly? Hola, Katy Emocionada Feliz Porque tenemos un cliente especial Y por supuesto Acá en Sears Va a encontrar todo Lo que necesita para su casa La pregunta del millón Para Katy, ¿verdad? Cuando uno se va a casar Posiblemente ya tenga Algunas cositas de la familia Que son un gran apoyo Pero te hacen falta más cosas Katy, bienvenida Muchísimas gracias a ustedes Por la ayuda que me van a dar Tan importante En este día tan especial Y sí, de hecho Ya tengo el comedor Pero necesito una sala Que dé, ¿verdad? Eso divino en la casa Cortinas La cama El refri Y varias cositas Que me hacen falta Para complementar mi hogar ¿Qué te parece entonces Si empezamos el recorrido? Nelly hoy nos va a apoyar Vamos a ver Y usted en casita también Mire que No solamente para los que se van a casar Porque los que quieren remodelar También su hogar Aquí hay muebles espectaculares Yo creo que Katy Tiene más o menos una idea Nelly De qué le gustaría Porque en base al comedor Katy Que tú ya sabes Cómo es tu comedor Creo que tienes más o menos Una idea De cómo te gustaría Que fuera la sala Sí, me gusta ese color café Como oscuro Entonces quiero que combine Porque está casi que cerquita La sala del comedor Entonces así una sala café Y así también se cubre Lo sucio un poquito, ¿no? Sí, yo creo que Ajá, yo creo que Eso sí es indispensable, ¿verdad? Mire este, Nelly Que Y cuéntenos de las promociones también, Nelly Porque sabemos de que Cirrus in Black Tiene promociones increíbles Que desde ya le queremos Hacer la invitación a todos, ¿verdad? Está cómodo, ¿verdad? Está cómodo Cuéntenos un poquito Acerca de las promociones Voy a estrenar tu sala Está bien Podemos Podemos Adelante Bueno, sí Bueno, como pueden ver Tenemos una gran variedad En estilos de salas Como es para esquina Como este modelo Que es reclinable Que tiene el sotar reclinable Acá de este lado puede Prepárate para inclinarte ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Vamos a la casa totalmente! Y el color que necesita el cliente Por ejemplo, ella necesita café También hay en color gris En color beige En el color que el cliente la necesita Acá en Cirrus Y para este día, por supuesto Descuentos especiales Hasta el 60% de descuento Y con nuestra tarjeta Cirrus Cuotas sin intereses Y si aún no tiene nuestra tarjeta Cirrus Le invité a que la solicite Eso le iba a decir Que si en dado caso Nosotros queremos adquirir Todas esas promociones Pero no tenemos la tarjeta El proceso rápido Es rápido Sí Hay algo indispensable Que dijo Katy Así que venite Porque tenemos que probar la cama ¿Dónde vamos a dormir? Eso es importante, Nelly Así que vamos, por favor Guíenos Porque queremos saber Todas esas promociones también Que van a tener En esta área espectacular Porque definitivamente Nos merecemos descanso Para eso trabajamos Si o no Usted dígame Los que están ahí en casito Para eso trabajamos Para tener Ay no, aquí ya me enamoré ¿Por qué pasamos por aquí? ¿Por qué? Ana, lo sentimos Yo quiero llevarme Todo lo de Navidad Fue intencional Fue intencional, ¿verdad? Sí, ya vi Mi nombre Si aquí veo Los descuentos Que tiene Viacatix Hoy tú sos la modelo Grande, alta El tamaño está Perfecto Increíble Tamaño king size La marca que el cliente desee El confort que necesite Bueno, el tamaño Desde twin, cool, king Bueno, en la que está Qué linda Y la marca es Silly Acá también Descuentos especiales Hasta el 35% de descuento Más cuotas y intereses Al pagar con nuestra tarjeta SIA ¿Yo la puedo probar? Mira esta, grande Por supuesto Téngame esto, por favor Porque con gusto Claro que sí Vaya, Ana Dale Grábenla Haya, una Dos Y tres Listo El confort que desee Una cama Esta es perfecta ¿Verdad, Ana? Silly Quiero ver Esta está más Un confort Delicioso Mira, aquí es de preferencia Porque esta es un poquito Más suavecita Y hay gente que le gusta Como un poquito Más firme Ajá, exacto Mira, Katy Ahora venite para acá Porque yo sé que ya Tienes el comedor Pero si te dan ganas De cambiarlo Porque mira este color Y el que vimos de la sala Sí, me encanta la combinación Que haría perfecto este Y el centro de mesa Adecuado para la Navidad Me encanta Verdad que sí Está bellísimo Y hay de todos los tamaños Ojo Familias grandes Familias pequeñas También porque vemos De circular Cuadrado Rectangular Miren, este también es chiquito Para cuatro personas Ay, no Yo me quiero llevar ese Con arbolito Y aquí tenemos los descuentos También Esto aplica para las cuotas También, ¿verdad, Nelly? Así es El descuento Más cuotas sin intereses Hasta 18 cuotas sin intereses Con nuestra tarjeta SIA Solamente para este fin de semana Buenísimo Solamente este fin de semana Y vemos también Los electrodomésticos ¿Verdad? ¿Qué necesita? Vénganse Vámonos para acá Para las hostaditas de la noche ¡Qué rico! Aquí está Ahí Ella pasó sin problema Yo no Yo no pasé Así, solo por así Vénganse, vénganse Vénganse ¿Qué más necesita? Cacerolas El comalito Alicuadora Ay, me encanta Qué linda Esa planita para los pancitos También Una para los huevos estrellados Yo no soy mucha Pero a mi futuro esposo Le encantan los huevos Entonces necesito algo así Yo una vez recibí un consejo ¿Sabes? Alguien me dijo La tabla de picar Que nunca se te va a olvidar Se me había ido por alto Gracias, Ana Eso es importante Ya sabes que me dio el consejo ¿Verdad? Sí Ya Necesitamos a alguien casada Es que tienen a su mirada Los coladores también Necesitan a alguien con experiencia Ya casada Aunque ustedes digan que no es indispensable Pero el café Ya sé Yo sé la olla Pero si alguien se puede dar el gustito ¿Por qué no darse el gustito? Ya que está en promoción Hay que aprovechar ¿La licuadora? ¿Crees que sea necesaria? Para mí indispensable Cuando vengan los hijos Los juguitos Los coladores En la mañana también Es cierto Para mí indispensable Todo Todo te lo vas a llevar ahora Y hay de esas promociones Que podemos encontrar Por ejemplo Me llevo tres cositas Como una licuadora Un hornito Una plancha Claro, por supuesto Se lleva dos productos Y el tercero Es completamente gratis ¡Oh! ¡Súper! Otra de las áreas Que me encantaría llevarles Del área de planchas Porque es necesaria Indispensable Una licuadora Y una plancha Jamás debe faltar Sí Por ahí la vemos Yo creo que Hay mucho estilo De planchas No, no, no ¿Saben qué? Chicas Mejor quedémonos viendo Ayudémosle a escoger a Katy Los regalos para la boda Vamos a quedarnos aquí disfrutando Mientras tanto Vamos a continuar con más De All El Salvador Seguimos aquí En Sears in Black Muy bien Y vamos a continuar Con más de All El Salvador Ahí teníamos a las chicas Conociendo un poco más ¿Verdad? De todo lo que usted puede encontrar Acá en Sears Y aprovechar este Sears in Black Y mire Acá hay una calidad De adornos Que tenemos En nuestro set En Sears Que usted puede encontrar Y por supuesto En cuotas sin intereses Para eso Tenemos de invitada A Jessica ¿Verdad? Jessica Castillo ¿Verdad? ¿Qué nos va a hablar de todas esas promociones? Jessica ¿Cómo está? Bienvenida Hola, buenas tardes Bienvenida aquí Feliz Esperando este gran día Súper especial Definitivamente Hablemos Jessica De todo lo que nosotros podemos encontrar Acá en Sears Que definitivamente van a dejar Nuestra casa más hermosa Porque la magia está en los detalles Jessica Y hay que ser detallista En los adornos Que nosotros también colocamos ¿Verdad? Si así es Invitarlos Porque tenemos producto nuevo Producto importado De diferentes países Para los amantes del hogar Pueden Tienen Donde escoger Porque tenemos Diferentes productos Decoración Cuadros Espejos Decorativos De diferentes diseños De conchanacar De madera 100% madera De latón Ahí De cristalería fina Es algo espectacular Si hablamos un poco Acerca de las promociones Y hablamos también Acerca de esas cuotas Sin intereses En todo lo podemos encontrar Si así es En todo Aplica en decoración En todo el área De muebles Si un cliente Quiere llevar Una silla Puede aplicar A las cuotas Sin intereses Es algo espectacular Es únicamente Este día Tienen que aprovechar Esas promociones Con tarjeta Con tarjeta Sears Definitivamente Para adquirir La tarjeta Sears Jessica ¿Cuál es ese procedimiento Para aquel que lo desconoce Que no nos ha prestado atención? Hoy sí Preste atención Porque es súper fácil Obtenerla ¿Verdad? Sí, así es Es totalmente gratis Se puede acercar Con cualquiera De nuestros colaboradores O en mi persona Con mucho gusto Nosotros vamos a Ingresar Lo que es el proceso Únicamente necesita Dui y NIT original Dos referencias familiares Que no viven Con usted Con el cliente Y listo Ingresamos el proceso No tiene ningún costo Por apertura No tiene costo Por anualidad Es sin prima Es totalmente gratis Súper fácil Para que obtenga La tarjeta De Sears Aproveche este Black & Sears Porque de verdad Este Sears in Black Porque definitivamente Usted va a tener Estas promociones Hay mucho producto Que yo veo Que tiene descuento ¿Verdad Jessica? Para todos los que vengan Verdad a Sears Pero si vos ya tenés La tarjeta Como que te dan Más descuento Y es súper bueno Sí, así es Con la tarjeta Sears Aparte del descuento Que ya tenemos aplicado Que es en decoración Tenemos el 50% De descuento Ok Y aparte de eso Tenemos el 20 adicional Pagando con tarjeta Sears Es decir Que se me haría Un 70% Así es Y aplica también A cuotas sin intereses Ok Casi que todo aplica Para cuotas sin intereses Así que esta es La oportunidad perfecta Yo quiero esto Mire Para poder tenerlo En mi comedor Creo que quedaría perfecto Este reloj de arena También está bastante bonito Hay de todo Lo que usted puede encontrar Acá en este Sears in Black Jessica Muchas gracias Por hablarnos Acerca de esas promociones Jessica Castillo con nosotros Si usted quiere venirse A Sears Diga Yo quiero hablar con Jessica Porque quiero dejar Mi casa hermosa Acá lo recibe Con mucho gusto Sí, así es Va a ser bienvenido Bien recibido al tiempo Perfecto Vamos a continuar nosotros Con más Le parece Jessica Si nos vamos con Carlos Artiga Porque él también Está en un lugar Y es que Yo estoy seguro Que lo voy a encontrar Pero es que estoy buscando Algo en concreto Algo en concreto Y yo sé que aquí Lo voy a encontrar En el área de jardinería En Albasin Sears En este Sears In Black ¿De qué estamos hablando? Bueno De que tienen además Esta marca Que es reconocida A nivel mundial Craftman Que son los líderes En tema de jardinería Estas podadoras Están espectaculares Preciosas Miren nada más Usted Qué herramienta de calidad Una herramienta Con toda seguridad Para toda la vida Que usted adquiere Pero no solo tienen eso Acá también Fíjate Tienen compresores Tienen estas sopladoras Que están por este lado Para el jardín Las motosierras Y tienen la marca También que usted Está buscando En realidad Son las marcas Más reconocidas Cada una en su especialidad En este tema Estamos en el área De jardinería Y quiero que me acompañe Porque aquí también Tenemos más implementos Que yo sé que van a ser De su interés Como esta motosierra Craftman también Fíjese usted Y aquí está Yo les dije Que lo iba a encontrar Ya ven Yo les dije Que lo iba a encontrar Esto es precisamente Lo que estoy buscando Y lo que yo sé Que a ti Te va a facilitar La vida Tenemos esta caja De hasta 199 piezas De herramientas Me voy a permitir Desmontarla Abrirla Y compartir Con ustedes Que es lo que trae Prometo que la voy viendo Prometo que la voy viendo Y estoy seguro Que va a resolver Son 199 piezas Imagínate como no Mira Que belleza Yo no sé No, de verdad Que es una chulada Yo no sé Si a vos desde Pero a mí desde niño Me gustaban esto De los juguetes De armar y desarmar cosas Y que man Es que esto es imprescindible En tu hogar De verdad Porque no sabes Cuando lo vas a ocupar Y cualquier cosa Que necesites reparar Desde un chorro Hasta una cuestión eléctrica Vas a necesitar En la pared Instalar algo Mira La variedad de brocas Las llaves Cada una con su diferente medida De un cuarto De tres octavos Todas aquí están La famosa llave Allen Mira Ya sabes La llave Allen Ahí está Mira Esa es la llave Allen Cabal Mira Bien sabes Vos que es la llave Allen Ahí está enfocándola Nuestro amigo en cámara Además Acá tiene este otro set De adaptadores Para que puedas llegarle A cualquier tipo De tarea Y de Pues labor Que tengas En el hogar De verdad que luce Muy bien Este set Ya pues vamos a ir a averiguar Cómo podemos acceder Porque saben Me están contando Que también Está la promoción De los 18 meses En cuotas Sin intereses Utilizando tu tarjeta Sears Así que vale la pena También que te acerques Y averigües Sobre eso En este Sears in black En este día viernes Yo sabía que iba a encontrar Lo que estaba buscando Me voy a quedar aquí Dando otra vuelta Porque veo que hay más herramientas También Hay más herramientas En este sector de jardinería Que está completísimo Aquí en Sears Así que la invitación Es para que te acerques Tú también Al departamento De jardinería Y aproveches Todo lo que tienen En este Sears in black Carlos Buenísimo Ahí tenemos Toda esta información En jardinería Pero yo aquí Tengo unos invitados De lujo Porque hoy vamos a hablar Acerca de línea blanca Y para eso Me acompaña Celia y Adolfo ¿Cómo están? Un gusto Gracias por estar acá La verdad Muy contentos De disfrutar este día La verdad Es que estamos esperando Mucho A nuestros clientes Para que se acerquen Acá a Sears Y aprovechen Todas las promociones Que tenemos actualmente Y también Venimos a hablar Acerca de nuestros productos Muchos ya están Por salir de casita Celia Aquí los van a recibir Buenos días todos Y como dice Adolfo Que estamos esperando A nuestros clientes Con muchas promociones En nuestro departamento Sí Hablemos entonces De esas promociones Que no nos podemos perder Y sobre tecnología También nos va a explicar Adolfo un poquito Porque yo veo que Tenemos una maravilla Aquí en Sears Así es De hecho ahorita Traemos uno de nuestros productos Que es el Power Bot El cual pues se encarga De aspirar tu hogar De forma inteligente Este lo podemos sincronizar Con nuestro celular Y manipular desde ahí O sea que yo Puedo estar en el trabajo Pero lo dejo programado Para las 10 de la mañana Y él empieza a limpiar Sí De hecho también Tenemos la modalidad En el que Él tiene su base Tú lo dejas en la base Y digamos Que esta cena tarde Alguien te dice Mira vamos a tu casa Entonces tú Te recuerdas que tal vez No has hecho limpieza Desde tu celular Tienes la aplicación Smart Thing Y entonces desde ahí Le das la orden Que empiece a limpiar Mira y los precios Cómo están No súper cómodos La verdad que este Lo tenemos en un precio De De 489 Menos el 15% Y cuotas sin intereses Eso es lo que a mí me encanta Que nos podemos llevar Todos los productos Que queramos Sin intereses Así es 18 cuotas sin intereses Con nuestra tarjeta Sears ¿Qué otros productos Vamos a poder encontrar Dentro de esta línea? También tenemos Refrigeradores Lavadoras Secadoras Estufas Todo en Con el 15% de descuento Y las cuotas sin intereses Cuotas sin intereses Con el 15% de descuento Ahora Nos traen otra cosa Por aquí Sí Es el purificador de aire Este es súper bueno Para la gente Tal vez que padece De alergias Entonces pueden Ocuparlo en las habitaciones De hecho hay personas Que se lo han llevado Específicamente para eso Le dicen Mire mi niño Pasa muy enfermo Y padece bastante de alergia Entonces se lo llevan Y él purifica el aire De la habitación Tiene distintos modos Modo noche También tiene Luz LED La cual le va indicando Qué tan puro está el aire Vamos desde colores rojos Anaranjados Amarillo Hasta el verde Que está completamente puro Me encanta el equipo que hacen Porque aquí se complementan A Celia Hágale la invitación A todas las personas Que no se han animado todavía Y que dicen No, quizás voy a ir en la tarde Pero no Que se vengan ya a aprovechar Así es Bueno Hacemos la invitación A todos nuestros clientes Amigos Que nos visiten En nuestra tienda Aquí en Multiplaza Para que se acerquen A hacer todas las compras Que necesiten En el departamento De línea blanca Y tecnología Me encanta Muchísimas gracias Celia Los regalos Ah, los regalos No hombre Y viene Pero es que esta promoción Cuéntenos por favor Cuéntenos Sí, acá vamos acompañados De muchos regalos Por la parte de Samsung Ya sea por la compra De cualquiera de nuestros artículos Estarían llevando esterilizadores También bots Que serían auriculares Que bien pueden ser Para sus celulares Son estos, ¿verdad? Sí Justamente estos Mire, estos son los regalitos Que le va a estar dando Samsung A usted Por la compra De cualquier producto O cómo funciona Sería ya sea por nuestro Aspirador Nuestra otra aspiradora La Jet Que tenemos Y también nuestro purificador Diferencia entonces Entre esas dos ¿Cuál sería? La diferencia es que Este pues Evita El trabajo De que tú estés Dando vueltas Por la casa Él lo hace Por ti En la otra Tenemos todavía Una mayor potencia Si queremos Una suciedad O tenemos una suciedad Más profunda De nuestro hogar Entonces La aspiradora Jet Es la que nos va a acompañar A realizarlo Y ambas Con ambas Podemos aspirar Nuestra alfombra También Si Con ambas Vamos a poder hacer La aspiración De la alfombra La Jet Viene con varios Accesorios Que tú puedes limpiar También los sofás Las hendiduras Que nosotros tenemos Que son dirigirse al cáncer Perfecto Muchísimas gracias 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 a los dos Gracias Gracias Que increíbles promociones Que deben aprovechar El 15% de descuento Cuotas sin intereses Malos regalitos Véngase ya Aquí en Sears Sin Black Hacemos una pausa Ya regresamos Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar No llena de bondad Saber o tu valor Oh, el salvador Tu revista matutina Que te llevará mucha alegría Oh, el salvador Oh, el salvador Increíble De verdad que los villancicos No pueden faltar La música Como nos llena el alma Y aquí ya tenemos A la Academia New Day Que nos viene a hablar Acerca de todas las clases Que dan ¿Cómo está Otoniel? Bienvenido Muy bien Gracias por la oportunidad Que nos dan De estar en este espacio Y poder llevar Alegría Y ese ambiente navideño A cada uno de los hogares Que en este momento Nos están sintonizando Chicos A todos felicidades Porque qué bonito De verdad que transmiten Lo de la Navidad Y bueno Me imagino que para cada fecha Ustedes tendrán algo nuevo Hablemos acerca de todas las clases Que tienen en la Academia Sí, claro que sí Tenemos clases de canto Tenemos clases personalizadas Y grupales Durante la semana Tenemos las clases personalizadas La ventaja de las clases personalizadas Durante la semana Es que nosotros Tratamos de acoplarnos Al horario Que a usted Mejor le convenga Los días sábados Tenemos las clases grupales Y ahí sí ya tenemos Horarios establecidos Así que El que mejor le convenga Nosotros estamos Para servirles Eso es en cuanto A las clases de canto También tenemos Clases de instrumento Bajo Piano Guitarra Batería Para todo aquello Que usted Quiera aprender Nosotros estamos Para servirle También comentarte Que en este tiempo Tenemos también Promoción Un súper descuento Para usted Que lo aproveche En este momento Del 50% De descuento En las mensualidades Ok De verdad Que tienen de todo Un poquito Y hablemos acerca De las edades De las personas Por ejemplo Si yo quiero meter A mi niño Hay alguna edad límite O si yo quiero ingresar Hay algún problema Que yo pase los 30 Los 50 Para nada Para nada Recibimos a niños A partir de los 7 años Porque a esa edad Ya comienzan como que A cantar Y a mostrar ciertas destrezas Nosotros estamos también Recibiendo A estos niños Se les imparten clases Tenemos maestras Ya que están Especializadas En tratar con niños También recibimos A los jóvenes Adolescentes Y como tú decías Los que ya pasan De esa edad Que a veces creemos Que no se puede más Pero si se puede No vamos a decir edades No vamos a decir Pero si se puede Usted lo sabe No se trata de edad Si no se trata De tener disciplina De amar Lo que se hace Y tener pasión Así que Recibimos Desde 7 Para adelante Y es que miren Nunca es tarde Esto es arte pura Y que bonito Poderlo disfrutar Con todos ustedes Como pueden encontrarlos Hablemos del lugar Y también de las redes sociales Para que la gente Los busque Claro que sí Nos encontramos en la Colonia Escalón En 75 Avenida Norte En el local 620 Ahí nos pueden encontrar Y en las redes sociales Nos pueden encontrar Como Academia de Artes New Day En Instagram Facebook Y TikTok Muchísimas gracias Muchísimas gracias En casita Es decir Dani ya Hacete un lado Dejalo cantar Que para eso Para eso están aquí Y de verdad Que yo estoy allá Escuchándolos cantar Así que Todavía nos tienen preparados Para algo muy bonito Así que Aquí con ustedes New Day Ya me voy O yo Ahí escúchalos bien Denen adelante El camino Que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En sublime canción Ropa pom pom Yo quisiera poner a tus pies Algo presente Que te agrade Señor Mas tú ya sabes Que soy pobre también Y no poseo más Que un viejo tambor Ropa pom pom Ropa pom pom Ropa pom pom Ropa pom pom El camino que lleva a Belén Baja está el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, el sublime canción Tropopompom, tropopompom Tropopompom, tropopompom Tropopompom, tropopompom El camino que lleva a Belén Baja está el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, el sublime canción Tropopompom, tropopompom Ha nacido en un portal de Belén El niño dios Tropopompom, tropopompom Tropopompom, tropopompom Tropopompom, tropopompompom Tropopompom, tropopompompom El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me encanta y a cada día nos vamos acercando más a la Navidad Cuanto espíritu navideño, no sé si soy yo Pero he sentido que la Navidad ha entrado todavía más rápido Todos andamos con ese humor navideño Que también nos cae a todos los salvadoreños Así como las buenas promociones que hay en este Sears in Black Desde Sears nosotros acá en Multiplaza Hoy para hablar acerca de tecnología Carlos Así es, así es Pame Fíjate que nos acompaña ya Patricia Benítez Ella es asesora de ventas Sears En el tema de las compras tecnológicas inteligentes Y aquí hay algo importante Porque con todo y el tema del Sears in Black Y el momento que estamos viviendo También va acompañada en la tecnología Que se ha vuelto algo bien importante Patti, ¿cómo está? Bienvenida Hola, mucho gusto Carlos y Pame Gracias por invitarnos Y sí, todo el espíritu navideño Nos está acompañando acá en Sears Tenemos unas excelentes promociones Y no faltaba más el área de tecnología Donde contamos con grandes productos Por ejemplo, tenemos ya toda la línea nuevo Para el regreso a clases Que también es algo que se viene Entonces tenemos nuestros sistemas operativos En computadoras ya actualizadas Con el Windows 11 En todos nuestros equipos Y también hemos innovado En la parte de las características Tenemos computadoras como por ejemplo esto No sé si me puedes sostener, Carlos Si gustas, yo te lo detengo Mira, entonces tenemos computadoras Que están muy, muy bonitas Que puedes hacerlas estilo tablet Dios mío, yo vi que lo estaba haciendo para atrás Y me afilié Es bien completo Entonces tenemos, por ejemplo Procesadores Core i3, i5, i7 Wow Y el plus que tiene es que ya no necesitas solamente O sea, te ahorras Porque ya no te compras una tablet Sino que también te puedes comprar Una computadora bastante completa Para tus tareas, para tu trabajo Sobre todo porque ahora todo está como en línea ¿Verdad? Trabajar por ejemplo en Zoom, en Teams, etc. Y el equipo te responde muy bien Con materiales súper buenos Seguridad biométrica O sea, no te hackean prácticamente Con nuestros equipos Me gusta muchísimo porque te ahorras bastante Patricia Porque de repente a veces uno dice Necesito la compu Pero también un iPad Porque a veces acá en los iPads Nosotros firmamos muchas veces de manera digital O haces apuntes O de repente en algún trabajo te envían Que a mí me sucede Que te envían algo Y tú necesitas hacer las correcciones ¿Verdad? Pero eso solo lo puedes hacer en un iPad Escribiendo Para que se vea tu letra Acá cumplís las dos Entonces eso significa Que te llevas un ahorro Más el Sears in Black Que tenemos nosotros hoy El ahorro va a ser doble aún Sí, correcto Así es Pabe Tenemos el 10% de descuento En todos nuestros equipos portátiles El 10% de descuento Y simplemente eso Cuando te compras una computadora como esta Que son táctiles Nosotros te estamos regalando el lápiz Para que la puedas utilizar Entonces tenés esa ventaja Que te ahorras el lápiz prácticamente ¿Qué es lo que yo le digo, Carlos? Que ahí es cuando viene esa gran ventaja De poder firmar De poder hacer tus correcciones Todo Y Carlos tiene algo que a mí me encanta De verdad Yo no puedo vivir sin música ¿A dónde los podemos mostrar? Vamos a ver Fíjense Lo que tenemos acá Mientras yo lo muestro Nos va Pati a explicar De qué estamos hablando A ver, cuénteme Porque yo ya le dije Voy a agarrar mi teléfono Y lo voy a emparejar Porque lo vi Y de verdad Qué bonito está Lo máximo Carlos, mira Tenemos Para que disfrutemos Del musicón Que se tiene que vivir En esta temporada Alegre Audífonos En este caso Hemos traído Los Samsung Bots Tenemos los dos Los Pro Y tenemos un gran lineal De audífonos No solamente en Samsung Sino que en otras marcas Muy buenas Como son Sony Skullcandy Entre otras ¿Verdad? Entonces fácilmente Puedes tener unos audífonos Que te incluyen Cancelación de ruido Eso es muy bueno Cuando estás trabajando Para que no se escuche El famoso señor del pan Que va gritando ¿Verdad? Entonces te ayuda A veces Fáme sabe que a veces Nos toca hacer Grabaciones en casa ¿Verdad? Y mandar algún audio Algún video Y eso cuando de repente Pasa el señor del pan O el camión del pescado La señora Las frutas Te confunde Se mete el ruido ¿Verdad? Pero eso tiene cancelación También Tienen cancelación De ruido Tienen micrófonos Certificados Muy buenos Entonces Tienen muy buenos Bajos también Por aquí Te gusta escuchar El boom Y que revienten También las ventanas Tenemos equipos De sonido Super grandes A precios increíbles Los puedes encontrar Desde 69 dólares En adelante Nuestros equipos De sonido Y es La ventaja Que tenemos Son las cubotas Entonces Te los puedes llevar A costos muy buenos Y cubotas pequeñitas Pati Y los teléfonos De nueva generación Ya están acá También me decías Sí Ya tenemos Los nuevos teléfonos De hecho Carlos Tú lo tenés Para que se los mostres Wow Este lo podemos mostrar ahí Lo van a encontrar Aquí en Sears Por favor Miren esta chulada Aquí en Sears Se la van a hallar Yo lo vi Y dije Esto es A ver Lo tiene ahí Nuestro estimado Trunks Y nuestros teléfonos Se los puede llevar Con el 10% de descuento Este es el nuevo Samsung Flip 3 Wow Sí, así es Samsung Flip 3 Aquí tenés una pantalla Donde puedes acceder A los widgets Al clima A las notas A los mensajes De Whatsapp Y demás Y claro Pues evidentemente También tiene esta función Que te permite Tener una cámara Y poder hacer Y generar contenido Opame así Y no andar buscando ¿A dónde pongo el teléfono? Para que se me apoye bien Sino que tú ya lo colocas acá Y te resuelve perfectamente Y ya se convierte en un teléfono O sea, así ya Touch Normal O sea, que como que pueda tener Tres funciones Cerrado Y ahí luego lo puedes utilizar A la mitad Como decía Carlos Y ya abierto Que ya tiene la función completa ¿Verdad? Todo eso y mucho más Usted lo puede encontrar Acá en este Sears in Black Así que Patti le agradecemos muchísimo Por comentarnos las promociones Y también Patti Está aquí disponible Si usted se quiere venir Usted le dice Patti yo le acabo de escuchar Que me iban a hacer El 10% de descuento Y con mucho gusto Lo van a atender Con mucho gusto Los esperamos Con excelentes promociones También los invitamos A que saquen nuestra tarjeta SIDAR Pueden tramitarla Solo con Duinit Es súper rápido el proceso Entonces Los invitamos Vénganse Estamos abiertos Hasta las 12 de la madrugada Acá todo el personal Con súper energía Para atender La máxima calidad Que ustedes se merecen Los esperamos Bien, gracias Patti Gracias Así vamos a continuar Nosotros con más de Hola El Salvador Desde Sears Multiplaza Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Nos llena de bondad Chabero, tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Revista matutina Que te lleva Y seguimos disfrutando Aquí Sears in Black Con estos chicos Hoy me acompaña Mateo Y nos acompaña Bel Bienvenidos Estamos en el área De dulcería Nos trasladamos acá Porque queremos Que ustedes conozcan Toda la variedad De dulces, chocolates Toda la delicia Que hay aquí ¿Verdad, Dani? Ana, definitivamente Antes que la ropa Esta es mi área Favorita de dulces Yo sé por qué Tiene Porque tiene una variedad Increíble Y bueno Vamos a hablar un poquito Acerca de todo eso También para los niños Hay muchísimas ofertas En todo eso Y la variedad Es increíble Así que ahora Vamos a hacer algo Que nos gusta bastante Yo me incluyo con ustedes Hoy vamos a decorar galletitas ¿Ya están listos, Mateo? Listo ¿Y tú? Sí Muy bien Manos a la obra Entonces Vénganse para acá Pueden pasarse Para este lado Si quieren ¿Cuál quieres? ¿Quieres una bombita navideña O un arbolito? Hoy vamos a hacer Decoración De estas galletitas Que ya están horneadas También Para ver que ustedes Lo puedan hacer Miren Esta es una de las actividades Súper fáciles ¿Verdad? Que pueden disfrutar Hacer con sus hijos En casita Y pueden comprar aquí Todos los materiales Pueden comprar aquí Estos dulcitos Mira Estos son una delicia Ese dice pulparindo Que delicia Vaya Ese es una mezcla Ese es Para que puedas Tenés que presionar Para poder decorar Ajá Lo puedes poner Por toda la galleta Ajá Sí Pero lo puedes Así mira Justamente Y vas a poder decorar Este blanco azul ¿Qué color te gusta? Este es marido Este es azul Y este es marido ¿Cuál color quieres, Bel? Azul Vaya Azul Vaya Cambiemos entonces Decoren ese arbolito De navidad A su gusto Yo algo que recuerdo Mucho de mi infancia Son los ring pop Que me encantaban Me dían Ay, no es que yo aquí estoy Y de todos los sabores Mira, pueden encontrar También estas galletitas Que es de espumilla Que yo sé Que son tus favoritas También En blanco En rosado Las gomitas Tani Nosotros aquí tenemos Atrás las gomitas Yo sí soy fan De las gomitas ¿Sabes? Ay, sí ¿Sabes? Aquí puedes armar Tu bolsita Eso es lo chévere Que puedes traer A tus niños Y armar la bolsita No, Dani Esto sí tenemos que llevar Contrólela Contrólela Por favor Creo que esta era tu área Pero yo me he desatado Fija Es que Dani Me acordé Esta dice Paleta de sandía Y que viene Como picantito Tengo años De no probar Algo así Yo me acuerdo Que solo compraba En el recreo Compraba las paletas De sandía Fíjate Ay, de mango De limonazo Dani ¿Qué cosa más deliciosa? Dani Paleta de elote Con chile Mira esta De todo De todo Pinta labios Sí, no Y aquí van a poder encontrar Una variedad Increíble En serio Veamos como va Esa decoración Miren nuestros niños Tienen una imaginación Increíble Sí, mira Me encanta Esta navidad Va a ser totalmente diferente ¿Sabes? Una esfera navideña Un arbolito Regalos para los niños Pueden ser los dulces Que tanto les encanta Y aparte Pueden compartir En familia Haciendo esas actividades Y bueno Aquí pueden encontrar Estos huevitos Son de sorpresa Mira Aquí adentro Traen juguetitos Son súper chéveres No, si es que sí Hay una gran variedad Que sí o sí Tienen que venirse aquí A Sears A disfrutar No solo de los descuentos Porque yo creo que Eso es lo que más Vamos a disfrutar Nosotros Los adultos ¿Verdad? Es lo que más Vamos a disfrutar Y los niños Esta área de dulcería No, la Nutella No Aquí está abierto Mira Ana Lo bueno es que Mientras usted Está viendo las ofertas Puede dejar a su niño Aquí un ratito Para que vea Qué dulcito También Él se tiene que llevar Un premio ¿Verdad? Y puede ser un dulcito De la variedad Increíble Y mire usted Véngase para acá Te voy a dejar ahí Con los chicos Para que lo supervises Vamos a ver Cómo han finalizado Las galletas Miren esto Una gran variedad De gomitas Para todos los gustos Con azúcar Están estas gomitas Así simples De diferentes diseños De colores El dulce de mango También con chile El dulce de chamoy Dulce de sandía No, es que ese es mi favorito El dulce de sandía La espumilla Podemos ver aquí De todo Miren Tanto Ah, esto es Salado también Para los que son exigentes En los gustos Si quieren salado Pues también Hay esta opción Esta variedad Las semillas también Que pueden encontrar aquí Este sabor Ahora Véngase para acá Estos chocolates Son navideños O sea, ya se acerca La época ¿Verdad? Donde regalamos Miren, pueden encontrar Estas ya que están decoradas Así de un regalo Creo que quedaría bien Para no llegar Con las manos vacías Cuando nos inviten El 24 ¿Verdad? Ahí a pasarla Con la familia Los dulces También para los niños Esta de navidad Me gusta mucho Porque es bien creativo Esto también Los chocolates No deje de regalar chocolate Por favor Miren, qué lindo ¿Ve? Qué lindo Yo creo que se vale Disfrutar de un postre Después de la comida Aquí vemos que hay De almendra Está este que es de leche También tenemos Es que no Está completo aquí Sears Está completo Ay no Con choco Menta con chocolate Mire Rico Delicioso Y también Lo que me gusta ¿Verdad? Bueno, desplácese aquí Conmigo Véngase Porque Ya se llegó El momento De ver A los chicos Cómo llevan Esta situación A ver Cómo llevan Esa galletita Estoy decorando la mía Mira, ya Bel pudo terminar El arbolito navideño Le quedó Súper lindo Mira Es este Qué lindo Bel Te ha quedado hermoso Está súper lindo Mira Dani La verdad es que Nuestros niños Tienen una gran creatividad Le hacemos la invitación A todos Para que se vengan ¿Verdad? Aquí a Sears Disfruten todas estas promociones Que vengan aquí A hacer las compras En familia ¿Verdad? Que es lo importante Está súper lindo Podemos Y ahí es donde te das cuenta Que Sears tiene para todos También para los chiquitos Así que Ana ¿Qué decís? Mateo Bel Felicidades Les quedó súper lindo Yo hice una Traté por lo menos Me voy a quedar aquí Viendo un poquito más Y me voy a comprar Mis dulces Me los merezco Continuamos con más De Hola El Salvador Va a encantar Sobre todo si ustedes Así bien futbolero Le encanta Playstation El 4 El 5 Le encanta Nintendo Todo eso Acá lo va a encontrar En Sears Puedes seguir viendo Sin pena Si te gusta algún juego Escogelo Que son todos Para que vos aproveches Estas grandes promociones Así como nuestro amiguito Por acá ¿Verdad Carlos? ¿Cómo está? Mbappé en la portada Está para Play 4 Para Play 5 Para Play 4 y para Play 5 En ambas plataformas Es compatible Igual es el Para Play 5 Está costando 85 Y 79 para Play 4 79 para Play 4 Aprovechen Hay que enseñar el otro También Carlos Para que vean Las dos portadas La de Play 5 También Porque yo tengo hermanos Yo ya les he dicho Soy la única niña Y yo sé de la emoción Que ellos viven Cada vez que sale un FIFA Imagínense Acá si usted tiene Play 4 Ya está viendo Las portadas del FIFA 2022 Y tiene Play 5 Acá también lo está viendo Y lo encuentra en Sears A muy buen precio también En efecto No y aparte de eso El precio que tiene allí Es precio regular Ahorita tenemos el 10% De descuento Sobre precio regular 10% sobre este precio también Exactamente Imagínate además Incluso todo lo que tiene El descuento De hasta un 50% Tiene un 15% Adicional todavía Del descuento Que tienen aplicado Los accesorios Wow Y de repente Si yo me vengo A esta zona Gamer Karen También puedo aprovechar A comprar con la tarjeta De Sears Claro que sí De hecho ahorita Tenemos lo que son 18 cuotas Taza cero Al cancelar con tarjeta Sears Aplica descuento O cuotas En el caso Que el descuento Ya esté aplicado En los productos Sobre el descuento Se le aplican Las 18 cuotas O sea Sobre descuento Descuento Exactamente Eso está excelente Y no solo juegos Sino que también Bueno aquí encontrás Para Playstation 4 Playstation 5 Nintendo Switch Pero también Los accesorios Es bien importante Podemos hablar de eso Y creo que nos podemos Tomar nuestro tiempo Pame y Karen Para hablar De lo que tenemos acá Porque tenemos Estos que son Los Pulse 3D O los Pulse 3D Que son unos parlantes Especiales Exactamente Le comentaba Audífonos Audífonos Le comentaba yo Que si los audífonos Los Pulse 3D Esos vienen Con sonido envolvente En 360 Quiere decir Que si está jugando Por ejemplo Un Call of Duty Cold War Y viendo un enemigo Por la parte de atrás O a su izquierda Va a escuchar Al enemigo Del lado Donde se le está acercando O sea que por Call of Duty Puede caer súper bien Súper bien Para un juego tipo Call of Duty Este que es el Black Ops Cold War Que también Lo tenemos acá Fija Sobre esto hay descuento Sobre el 63 Tiene el 15% De descuento adicional Porque si ya tiene rebajo El 15% adicional Imagina Lo vamos a hacer Aquí en la calculadora Fíjese usted En cuanto le queda Este que es un juegazo Para que le acuesta 63 A ver Y acá Le van a restar 9 dólares con 45 Es decir que le queda 53 55 Ese juego Hombre Espectacular Y así están todos Los otros juegos Pero hay controles también Para Play 4 Para Play 5 ¿Qué más tienen? Hay controles Hay juegos Hay audífonos Ahorita tengo variedad De juegos con descuento Los de Switch La mayoría regularmente Andan costando 79 99 Ahorita se han rebajado Casi todos los de Mario Zelda Detroit Tengo varios Así como también El FIFA 22 También para Nintendo Switch Porque también está Para esa plataforma Están rebajados En 59 99 59 99 Y acá estamos viendo Más accesorios también ¿Verdad? Para aquel que ya lo posee Y le gusta Pokémon Puede tener aquí ¿Verdad? Eso para poder guardar El Nintendo Switch Sí, de hecho tenemos Todos los accesorios adicionales Con la consola La consola en sí Ya viene con los accesorios Que ocupa regularmente Sí, pero adicionales Pero adicionales se venden Los juegos Estuches para guardar La consola Controles adicionales Protectores de Las puedan ver Acá Yo creo que para los hombres Así como las mujeres En las carteras Una no es suficiente ¿Verdad? Los juegos Uno no es suficiente Hay que variar Y las mujeres También pueden jugar A mí me pasaba Fíjese, Carlos Que yo tenía a mi hermano Súper amante De Playstation Y también yo me ponía A jugar con él Y a veces yo le decía Yo quiero este, este, este Y él bien lindo A veces lo compraba Por mí Entonces Si usted quiere jugar Con su hermano O algo así Acá hay una gran variedad Mire, de todos De todititos 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 Ya sea de la temática Que a vos te guste O de deporte Hasta de baile De acción, de guerra El Just Dance También que lo tenemos ahí Este yo sé que es el favorito De muchos Así que mira El juego familiar Pues está el Just Dance Para jugar en familia Sí En realidad que para juegos familiares También el Nintendo Switch Se manda Porque ahí es para hacer equipo Y jugar en familia Pero también lo puedes hacer En Playstation Está contra, mira A 22 dólares Está contra Ese es precio regular Ese es precio ya rebajado Ya rebajado A 22 dólares Tienes 33 aquí El Battlegrounds En 33 También Y el Dragon Ball Z Kakarot También que ustedes Lo han estado esperando Mucho Yo sé Todos los que crecimos Viendo a Goku Ahí lo tenemos A Goku Y está aquí En Sears En el Sears in Black Con el Kakarot De Dragon Ball Z Carlos Yo Este es bien famoso ¿Verdad? El de Last of Us La parte 2 Ah, Last of Us Part 2 También Es la parte 2 Last of Us Avengers En fin Una variedad de juegos Avengers A 55 Imagínate Y es edición deluxe Muy bueno Para que usted lo tenga Si todavía no lo tiene A 55 dólares Solo les podemos decir El precio regular A Cansears Es decir que tiene descuento Tiene el 15% de descuento adicional Hay que decirles que se apresuren Porque quedan pocos Y quedan pocos Y puede ser que cuando vengan Les digan Se agotó Así que Que no le pase ¿Verdad? Y seguramente van a encontrar Otros juegos cuando vengan Pero si quieren Por uno en específico Apresúrense Porque con todos estos descuentos Que están en el Sears in Black Están volando Como pan caliente Así es Para que venga a aprovechar Nosotros desde el área gamer ¿Cómo podemos encontrar esta área Cuando nosotros entramos a Sears? Karen Para que las personas Nosotros estamos ubicados En el segundo nivel Hasta la parte de arriba A la parte de dulcería Ok Ahí está la información Nosotros ¿Les parece Karen? ¿Les parece Carlos también Que nos vamos con un poco De música navideña Con esos villancicos? Sí, claro Vamos Ya llegó Ya llegó Ya llegó la Navidad Se al abrir la pesada Un color porcelana Después del local Es hora señal De que ya llegó la Navidad Si se reempla a su niño Recibiendo cariño Si vuelve a rezar Es hora señal De que ya llegó la Navidad Si hoy es bien Si hoy es bien Si cosas a lo lejos Y la gente ríe al caminar Si todas las cosas Ten recuerdo Será porque llegó la Navidad Si cuesta a su niño Recibiendo cariño Si vuelve a llevar Si vuelve a llevar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si una luz Debe calar Tu portal Tenga lana Lo debes buscar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si una luz Debe calar Tu portal Engalada Lo debes buscar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si hoy es bien Si nos a lo lejos Y la gente ríe al caminar Si todas las cosas Ten recuerdo Será porque llegó la Navidad Si al abrir Si al abrir La presiana Un color Porcelana Debe calar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si hoy es bien Si cosas a lo lejos Y la gente ríe al caminar Si todas las cosas Ten recuerdo Será porque llegó la Navidad Si al abrir La presiana Un color Porcelana Lo que hay que lograr Es una señal De que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad De que ya llegó La Navidad Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir mi vida Amar Nos llena de bondad Chavero, tu valor Se llenó El Salvador Tu revista matutina Y ahora me encuentro Me he desplazado Hasta el departamento De caballeros Aprovechando este Sears in Black En este viernes Yo sé que ustedes Ya se dieron cuenta Las promociones que hay Y la mercadería Que tienen Espectacular De marcas Exclusivas En accesorios Ropa Camisas Para caballeros Así que déjeme contarle Bueno Y a muchas personas Aprovechando el horario Extendido Recordemos que hemos Hablado de eso también Porque están abiertos Desde las 6 de la mañana Y van a cerrar Hasta las 12 de la medianoche O hasta que el último cliente Termine sus compras Así que bueno Retomando el tema ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Quiero comenzar Con el tema De los descuentos Del Sears in Black En el departamento De caballeros Atención Atención En el departamento De caballeros 25% de descuento Sobre precio regular 25% de descuento Sobre precio regular En departamento De caballeros Imagínese usted Y pero eso no es todo Porque hay también Un 30% de descuento En mercadería Seleccionada Aquí en el departamento De caballeros Para que usted Se acerque Y veamos Que es lo que tiene Por ejemplo Usted ve aquí En la marca Givenchy O Givenchy Si usted prefiere En francés Pues mire Aquí está La exclusividad De sus prendas De sus camisas Estas que nos quedan Muy bien Para una ocasión Ahora que se vienen Las fiestas navideñas Imagínese usted Que bonito Aprovechar para estrenar De hecho Comenzar a pensar Ya en el estreno Navideño Y qué mejor Y qué mejor Que tomar una De estas opciones Mangas largas Mangas cortas La variedad Que usted encuentra Aquí en Givenchy Vamos a ver Mi estimado amigo Si querés Nos desplazamos acá Porque de lo que Parece un poco casual Podemos irnos Desplazando un poquito Más a lo semiformal Que también tiene Givenchy En estas otras camisas Ya con el botón En el cuello Pero que no se escapan También de lo relajado De lo casual Como esta Mira estas azules Están bien bonitas Está preciosa Están dos Mira Bueno todas ¿Verdad? Pero tal vez Si hay porque Mi color favorito Es el azul ¿Verdad? Entonces me decanto Por eso Y bueno Llegamos a otra marca Exclusiva Que también tienen aquí En el departamento De caballeros En Sears En este Sears in Black Tommy Hilfiger También pues aplica Fíjate Para que te dejes caer Y busques La camisa Aquí es cuestión de gusto ¿Verdad? Dependiendo cual sea tu estilo Hay para todos gustos Siempre Casi siempre Bueno digo Casi siempre Tommy se ha caracterizado Mira vamos a ver Este estilo de camisas Que es la que Pues puedes usar Para una ocasión Más relajada Algo al aire libre Ya que dejó de llover Y estamos entrando En la estación seca Pero que vienen Los vientos de navidad Te puedes cubrir Con una manga larga También mira Acordate que Se espera que bajen Las temperaturas En los próximos días Y también ropa muy fresca Que caracteriza esta marca A Tommy Hilfiger A ver amigo Acompáñeme Véngase Vamos a ver otras marcas Porque también está Perry Ellis Que ya encajen Un poquito más también En la diferente variedad Que vamos a encontrar En prendas que son Pues también Casuales pero elegantes Lo vamos a decir De esa manera Como estas camisas A botones Manga corta Mire nada más Que bonita Yo sé que ya Y usted ya vio Más de alguna Que le gusta Ahí en casa Ya se identificó Con algún estilo También de vestir Y que es lo que ofrece La variedad de marcas Que usted encuentra En el departamento De caballeros En Sears Así que ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Acérquese A este Sears in Black Aquí en Almacenes Sears Porque las cosas Se van a De veras que Entre más se tarde Usted en venir Más gente viene Y va a escoger Antes que usted Esta es una Debo decirlo De mis favoritas En lo personal ¿Por qué? Porque es una Una prenda Muy fresca Es una prenda Muy tropical Es una prenda Pues sí Muy de este lado Del planeta La cubavera Es infaltable En el armario En el closet De un caballero De un señor De un joven Sí Fíjate Mira esta Hombre Es espectacular Bonita Justo para ir A la playa Justo para ir De paseo Con la familia Al lago Es que ¿Qué te puedo hablar Del estampado? Mira bonito Como me siento En la isla de la fantasía De veras Si me pongo esto Esta cubavera Te prometo Que me traslado A la isla de la fantasía Vamos a ver más Porque mira Aparte de cubavera Que tiene una gran variedad También de manga larga Manga corta Encontramos esta Que también es de mis favoritas Y de hace ratos Pero no solo en pantalones No solo en pantalones Sino también en camisas Estamos hablando de dockers Fíjate Aquí están los dockers Que también tienen ese Descuento Que te había mencionado Acordate 25% Sobre precio Regular Y 30% En mercadería Seleccionada Los famosos Kakis Que no te pueden Faltar a vos En tu armario Los famosos Kakis Estos pantalones Este color Que es una prenda Bien casual Para que tú también Pues puedas vestir ¿Verdad? No solo son jeans Sino que Pues dockers Comenció en algún momento Así Pero ahora con el tiempo Se van también más A este lado De lo casual Con sus kakis Otra marca También importante Es esta Y aquí si estamos hablando De muchísima elegancia A la hora de vestir Ted Lapidus Que está presente En el departamento De caballeros De Sears Y pues bueno Encontramos las chaquetas Fíjate también Y encontramos Las camisas Que están aquí En display Nos movemos Para acá Porque está Isaac También está Oscar De la renta Con diversidad De prendas Debo decirte Yo vine Ya acá Mira Yo ya vine Y lo pueden ver En mis redes sociales Si no me crees Ya tengo Esta camisa Ya la adquirí La vi en lo personal Y me gustó Mira esa combinación De estos colores Azul oscuro Rojo El detalle En el cuello Esta línea Está bien bonita Me quedé con ganas De esta Pero ya ahorita Voy a aprovechar Que es Sears in Black Y ya me la voy a llevar También Porque esta está Espectacular Para andar así Relajado Con un jeans Y esta camisa Aquí tienen otras Te digo Mira la elegancia Que bonito Se mira esta Esta combinación El contraste Que hacen De los colores En los elementos De la camisa En la manga Etcétera A ver amigo Vámonos para este lado Porque aquí seguimos viendo Es que de verdad Que es interminable Y la variedad De camisas Y aquí tenemos A Carmen Tenemos Calvin Klein Tenemos Penguin Y además También allá está El lado de accesorios Para caballero Corbatas Sacos Y demás Me quedo sin tiempo Les quisiera seguir contando Pero ahí está la invitación Para que se acerquen En este Sears in Black Al departamento de caballeros 25% de descuento Sobre precio regular Y 30% En mercadería seleccionada Medias de topos Las medias de topitos Llevan unos años En el top De las medias estampadas Ya que son un estampado Fino y discreto Pero a la vez original Y hacen que en un outfit sencillo Luzca mucho más Las medias de topos Quedan bien Con prendas lisas Y vaqueras Y con cualquier tipo De zapato Botas Botines E incluso zapatillas Medias de rejilla Las medias de rejilla Son un complemento arriesgado Pero que puede dar Un toque muy llamativo Rockero Y especial A nuestro outfit Si las combinamos bien Con falda corta O midi Darán un toque Increíble A nuestro look Y podemos combinarlas Con camisetas De bandas de rock O incluso Con animal print Actualmente Está de moda Llevar medias de rejilla También con jeans Rotos E incluso Enseñar la goma Por la parte de arriba Para las más atrevidas Medias de encaje Las medias de encaje También con un complemento Muy llamativo Y original Y además Combinan con diferentes Formas de vestir Rockero Punk Pimp Up Combínalas con vestidos De flores O faldas de tubo Cardigans anchos Y botas militares Conseguirás un look Cómodo Y muy diferente Medias negras Con estampado Hasta la rodilla Las medias negras Con estampado Hasta la rodilla Son una opción Muy original Y de moda Que darán un toque Juvenil a tus looks Estas medias Poseen un mayor grosor Hasta la rodilla Y más fino En la parte del muslo Haciendo el efecto Óptico De llevar calzas Que estiliza Considerando Continuamos con más de hoy El Salvador Y mire Estamos súper felices Porque vamos a hablar De algo Que a los hombres Les va a encantar Y es que a veces No le prestan atención No le prestan cuidado Y para eso Ya tenemos aquí A Mauricio Cortés Que él es supervisor De moda masculina Y vamos a hablar Acerca de las promociones Que también hay Para los caballeros Bienvenido Mauricio ¿Cómo está? Muchas gracias Excelente Súper contento De estar acá Con ustedes Y de poder invitar A todas las familias Salvadoreñas Que se puedan acercar Y que puedan aprovechar Todas estas promociones Que tenemos En este Sears in Black Algo importante ¿Verdad? Porque casi siempre Cuando hablamos Del Black Friday Que las promociones Piensan que solo Las mujeres somos ¿Verdad? Y que los caballeros Van a venir a aburrirse Que qué barbaridad Pero usted no sabe Aquí hay promociones En todo Y hablemos De todas las prendas Que hay para caballeros Desde un caballero Un par de zapatos Tal vez O también camisa Pantalones Y de todo Así es Aquí se va a venir Con su esposa Y no se va a aburrir Esperándola Porque en lo que usted espera Usted se puede venir A ver lo que son Unos zapatos Unas camisas Pantalones Billeteras Cincho Corbatas Trajes Tenemos de todo Y con las mejores promociones Para que pueda aprovechar Este fin de semana Importante también decir ¿Verdad? Que también tiene Las mejores marcas Excelente calidad Yo sé que los hombres Compran una vez Ahí a las mil Pero cuando compran Tiene que ser algo Que les dure bastante Así que qué bien Que usted puede aprovechar Justamente ahorita Hablemos acerca De los descuentos Que eso es lo que Estamos esperando Para todos los caballeros Tienen que venir a aprovechar Como ya bien decía Tenemos las mejores marcas Como Tommy Nautica Levi's Y a los mejores precios Tenemos un veinticinco por ciento De descuento Sobre precio regular O un treinta por ciento Adicional A lo ya rebajado Ojo con eso Tenemos productos seleccionados Con un setenta por ciento De descuento Y los descuentos Adicionales Además Que si usted cuenta Con nuestra tarjeta Sears Se le hace un cinco por ciento Adicional Y si ya no la tiene Pues lo invitamos Que se venga Con su doy y su need Y con gusto Le transmitamos la solicitud Para que ya sea Parte de nuestros Clientes exclusivos De la tienda Hay algo que me encanta De esas promociones Y es que me dicen Vaya usted viene Y esto ya está en descuento Pero todavía Va a tener un descuento extra Y si usted tiene la tarjeta Tiene más descuento todavía O sea Es algo increíble Por eso llegamos Al setenta por ciento De descuento En alguna de las prendas Hablemos también De las cuotas Sin interés Porque eso es muy importante Otro punto importante Justamente Son las cuotas Sin intereses Tenemos con nuestra tarjeta Hasta dieciocho Cuotas Sin intereses O sea El monto del producto Se divide en las dieciocho Cuotas Y al final Usted paga El monto exacto Del producto Así que Está de aprovechar Sí Yo creo que es La mejor ventaja Porque a veces decimos Yo me quiero llevar Algún traje Para la graduación De mi hijo O venir a comprar Tal vez algún traje Para su hijo Que ya se va a graduar Y pues a veces decimos Puchica Verdad No me alcanza Qué bueno que nosotros Lo podemos hacer A través de estas cuotas Y yo le aseguro Que le va a alcanzar También con estas Súper promociones Así que usted se tiene Que acercar Lo más rápidamente posible Eso es muy importante Mire Si usted dice Miren Dani Yo no tengo la tarjeta Yo no la he sacado Yo no sé Yo quiero aprovechar Ahora las ofertas Pero no la tengo Hablemos de la rapidez En la cual le pueden dar La tarjeta Así es Como le comentaba Trayendo su do Y su need Y una constancia Salarial Pues tramita la tarjeta Y en 45 minutos Le dan la aprobación Y usted ya puede disfrutar De todos los beneficios Que tenemos Con nuestra tarjeta Sears La invitación está hecha Verdad Imagínese 45 minutos En eso usted Da vueltas Se prueba la ropa Elija lo que va a llegar Ya solo Se la dan Y usted va a pagar Así de sencillo Y así de rápido Así que caballero Usted Que esté esperando Consiéntase un poquito Y si usted también Quiere Ya dice No Estos pantalones De mi esposo Parados Quedan porque Ya de verdad Están viejitos Es la oportunidad Para que usted Pueda darle algo A su esposo A sus hijos También Mire que de caballero Hay una variedad Increíble Yo solo aquí Medio volteo Y puedo ver Todo, todo, todo Lo que tienen preparado Usted sabe Vivimos en un país tropical Podemos encontrar suéter Porque ahorita ya está Un poquito más helado O también trajes de baño Es que aquí hay Absolutamente de todo Así que la invitación Está hecha Muchísimas gracias Mauricio También me dijo Que van a tener Una sorpresa Tenemos una sorpresa Preparada para todos Nuestros clientes Con unas horas Seleccionadas Con una promoción Mega especial Producto seleccionado Al dos por uno Así que la invitación Está hecha Para que se pueda acercar Y pueda aprovechar Todas estas promociones Que tenemos Estamos abiertos Desde las seis de la mañana Y vamos hasta las doce De la noche Así que hay tiempo Familia Para que se pueda acercar Y aprovechar Ya ve Usted todo lo puede encontrar aquí Y lo mejor Con excelentes regalos Y promociones Muchísimas gracias Mauricio Gracias a ti Latente invitación Para todos ustedes Nos vamos a hacer Una pequeña pausa Pero ya continuamos Con más ofertas En Sears in Black Y ya nos encontramos Aquí en el área De damas Miren esto Que está espectacular La ropa El outfit navideño Que no puede faltar Y para las demás ocasiones Miren Hoy vamos ¿Qué les parece Si hoy creamos Diferentes outfits? Vamos a ver Con todas las prendas Que tenemos aquí Miren El rojo Está súper de temporada Y este short Le quedaría sumamente espectacular Para armar el conjunto Miren que bonito se vería Es algo sport Que podemos ocupar Con tenis Para andar súper cómodas Unas sandalias también Este outfit Sí o sí No nos debe faltar En nuestro armario A ver ¿Qué otro más? Aquí hay tantas opciones Y para todos Desde las más fashionistas A las que les gusta Andar a la moda Pero también cómodas Por ejemplo Miren Hoy la navidad Se va a hacer Un poquito más Más comfy Digo yo Más cómoda Y podemos ocupar Algo así Este Hola Hola ¿Cómo están? Nelly Qué gusto saludarla Qué gusto ver La Concepción ¿Cómo está? Feliz De que nos estén acompañando Esta mañana Mire Concepción Yo estoy buscando aquí Outfits navideños Algunas ideas A mí me encanta este Porque yo lo vi Súper cómodo Concepción Estos joggers Se han puesto de moda ¿Verdad? Y si le agregamos Y si le agregamos Unos taconcitos Más cómodo Más cómodo Porque hay quienes optamos Para hacerlo más cómodo Concepción Adicionado Concepción Quedaría el Es más Saben que mi outfit Es de aquí Y miren este Qué divino ¿Verdad? Así que puede quedar Así también O como yo lo tengo Ahorita Así es ¿Cuáles son esos descuentos Que vamos a poder encontrar Aquí en Sears Tenemos el 25% En mercadería De precio regular Y si no ¿Verdad? Si tiene algo Y ve con etiqueta roja Tiene un 30% De descuento adicional Aparte que Si paga con la tarjeta Sears Tienen un 5% Adicional Muy bien Mire También me da la idea Que podemos hacer Compras súper inteligentes Con los outfits Este body Lo podemos combinar Vea con esto Lo podemos combinar Con este pantalón Y lo podemos agregar Este blazer Aquí ayúdenme Concepción Para que la gente vea Cómo puede quedar Este outfit Está súper lindo Mire Y con unas plataformas Como las que usted anda Se vería perfecta ¿Qué le parece? A mí me encanta esta opción También porque ya es algo Más elegante Empezamos con lo cómodo Con lo tranquilo Con lo relajado Con lo más relajado Y ahora estamos armando Estos outfits Que ya son un poquito Más elegantes Por ejemplo Yo veo este aquí Y yo me lo quiero llevar Ya a Concepción Este con un vestido Por allá había un vestido divino Miren Está en este color negro Está en este color nude También Nos llevamos estos dos Me acompaña Para ver un vestido Ahí cómo los podemos combinar Con un vestido Tenemos todas las promociones ¿Verdad? Así con un vestido rojo Se vería bonito Tenemos todas las promociones Aquí en Sears Para que se den la vuelta Y que vengan aquí Y opten por su outfit Para esta navidad Exactamente Vaya Miren Así se ve hermoso Así Le gusta A mí me encanta A mí me fascina Así Con negro Con negro se ve súper lindo Y sobre todo Súper elegante Porque este También tiene el brochecito ¿Verdad? Así es Se ve elegante Ahora podemos ponerle este Veamos cómo se vería Con el nude Miren ustedes Se vería espectacular También diferente Pueden ser con unos zapatitos dorados O puede ser también Con unos nude Aquí lo tenemos Miren Miren qué bonito se ve también Esta es otra opción ¿Verdad? Para las que le gusta más de legal Esto se vería De día Sería con el nude De noche Podríamos hacer el negro Y si usted Simplemente Con el vestido Lo puede levantar Con muchos accesorios también O sea Aquí hay una gran variedad Pero tanta ropa Que van a poder encontrar A escoger Los zapatos Y todo ¿Verdad? De todo estilo Para todos los cuerpos Para todas las edades también Buenísimo Venga y aproveche Vamos a continuar Con Mesa Ola Nosotros quedémonos aquí Viendo todos los outfits Vamos Ah mire este Este que es el azul Complementos de moda Micro bolso Los mini bolsos son tan poco útiles Como bonitos Si te gusta esta tendencia Piensa en llevarlo básico Llaves, móvil y dinero suelto También hay otras posibilidades Como colgarlo de otro bolso más grande O de llevarlo a la cintura estilo riñonera Zapatías blancas Que no falten los complementos cómodos Y en este ranking No pueden faltar las zapatías Especialmente las zapatías blancas Comodidad y estilo unidos Dos en uno Plataformas Y para calzado cómodo También las plataformas Sin renunciar a la altura Son perfectas para las noches de verano Y poder bailar Hasta que el cuerpo aguante Visera El deporte se pasa a la calle Y la típica visera de tenis Se adapta al street style En tonos neutros o estampada Material técnico o algodón Lo que más te guste Pero las viseras y gorras Serán un accesorio para tu cabeza Además de protegerte del sol Calcetines Las sandalias con calcetines típicas Look Se reinventan para salir a las calles Es uno de los complementos Que más cuesta adoptar Apto solo si no te gusta pasar desapercibida Combina el calcetín con tu look No necesariamente con el color de tu calzada Decolletes de punta Seguimos reinventando Y es el turno del tradicional zapato de salón Sigue siendo en punta Pero el empeine sube Lo que lo hace más cómodo Porque se agarra mejor al pie El tacón El que tú elijas Desde los sitios más bajitos Que buenos tips Los que les estábamos compartiendo a todos ustedes De moda femenina Y además de eso Mostrándoles también Todo lo que pueden encontrar En este Sears in Black Acá respecto a todo lo que las mujeres nos encanta Tanto en zapatos En vestimenta Carteras Y mucho más Yo puedo presumir que cae en tentación Ustedes vieron este traje por ahí Y me fascinó de acá de Sears Si ustedes también lo quieren Pueden venir y preguntar Porque hay una gran variedad de tallas En todos los trajes que ustedes vean O cualquier tipo de ropa también Para que ustedes consulten Y aprovechen las promociones Que hay con este Sears in Black Incluyendo su tarjeta Dani Y tenemos acá también A Marlene Pérez Con quien vamos a conversar De todas las promociones que hay Y también de lo nuevo que hay En este Sears in Black Claro, muy feliz Y bienvenido Pues gracias por estar con nosotros Y aquí estamos Con todas las promociones Y toda la gana de atender A los clientes como se merecen ¿Verdad? A consentirlos Y es que nos encanta Todo lo que tienen Mira, para todos los estilos Usted ve que Fama M Está ocupando eso Que es un poquito más formalito Linda, preciosa Ahí usted la puede ver Pero también Tienen cosas más casuales Por ejemplo Ese jeans Parate, parate Modelados también Ay, perdóneme pues Aquí va, mire Hoy me toca a mí Podemos ver este jeans campana Y tiene esas Mire, esas bien lindas Se las puede poner Con otro tipo de blusa O sea, aquí usted Mire, imposible Que no se pueda llevar Tanta variedad Y cosas hermosas Que hay Y bueno También nos trajo aquí Pame Lo nuevo O sea, esto está Recién salidito Y aparte Todas las promociones Que hay Así que hablemos Un poquito acerca de ellas Así es Pues por acá les traje La cartera y los zapatos Para hacer siempre El juego De nuestro outfit ¿Verdad? Esta es nueva mercadería Algo delicadito Como algo más Cómodo también ¿Verdad? Hay días Para la oficina Y hay esos días Que nos gusta salir Como a pasear Y andar un poco Más cómodas Hay de todos los estilos Tenemos muchas marcas Colores Brillos El detalle perfecto Está acá Está con nosotros Me gustó mucho Que Marlene Nos dijo Esto está recién salidito Ya para colocarlo Para nuestros clientes De Sears Y trajo Me gusta Esta cartera Que usted puede observar Junto a los zapatos Con los que usted puede Combinarla Y un color Que nunca pasa de moda El que llamamos Como nude ¿Verdad? O el famoso color piel Como usted le quiera decir Y este De hecho nosotros Tenemos asesoría De imagen ¿Verdad? En el Salvador Y este color Es básico Marlene Ahora se ha vuelto Pues un color Que no debe faltar ¿Verdad? En el closet De todas las mujeres Y los zapatos Que tanto nos encantan Podemos tener una cartera Y unos tres pares De zapatos Del mismo color Y siempre van a combinar Esconda esos Esconda porque Son los favoritos De Pame Pame tiene Amante del nude Allá está nude Por cierto Y son de aquí De Sears también Debo de admitirlo Porque tienen una gran variedad Así es Y yo le dije A Marlene Me encanta el nude Y esos que acaba de traer También forman parte De la colección Yo ya les eché el ojo Pero mira Dani Estábamos hablando De comodidad Porque siempre después De los tacones También tenemos los pachitos O no tan pachitos Pero más cómodos ¿Verdad? Y acá también hay Una muy buena opción Viene muy fuerte Lo que es la plataforma En sandalia Un poco más casual Para que se sienta cómoda Pero siempre esté a la moda ¿Verdad? Entonces súper bonito Pero aparte de eso Son nuevos estilos Y este día Tenemos un 25% De descuento Acaban de entrar Y ya tienen promoción Ya ves Que usted no tiene que estar O sea Desfazaba Usted siempre va a andar Con la última moda Y lo puede comprar A un precio más accesible Me gusta también Cuando compramos Prendas inteligentes Y de eso hablamos muchísimo Y es este tipo de cartera Pamela vio Y dijo Esta puede ser Mi cosmetiquera Yo la vi Justamente como una Para ponérmela Como bandolera ¿Verdad? Y poderla andar O si te vas de viaje A un viaje largo Esta es una muy buena opción Ahí niña Yo lo primero que pensé Ahí me caben galletas Me cabe de todo Si me voy de viaje Me es bastante efectiva Entonces eso es lo que Nosotros tenemos que Comenzar a pensar ¿Verdad? Esas prendas Que no solo las ocupe Para salir Sino que también Para algún viaje Y demás Así que las ofertas Están Marlene Haga la invitación Sí, claro Igual quiero invitarlos Al departamento de relojería Tenemos un 2x1 Más un 10% adicional Esa es una super promoción En relojes Tanto para damas Como para caballeros Ok Así está la invitación hecha Estamos a las 12 de la medianoche Si usted no tiene su tarjeta Con mucho gusto Doing it Acá se la llenamos Y se la entregamos En una hora Perfecto Gracias Marlene Gracias por estar con nosotros Y compartir de esta alegría De Cielcimblad Muchísimas gracias Para nosotros Sí, es una alegría enorme Pero también queremos Que sea para usted Ay, lo sentimos mucho Nos vamos a ir a una pequeña pausa Mientras la Pame se la va a comprar Obviamente Vamos a la reír Comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Nos llena de bondad Sabero, tu valor Te lleva a explorar Todo tu Y continuamos con más En este viernes Que está increíble Y ahora vamos con algo Que a muchos nos encanta La decoración de la casa Queremos ponerla y llenarla Y obviamente aquí tiene Los mejores descuentos Para poderlo hacer Y tengo conmigo a Mirna Vamos a preparar una Mire, algo increíble Un centro de mesa Lindísimo para nuestra casa Y que usted vea Que aquí hay muchas opciones Con las cuales nosotros Lo podemos armar Bienvenida Mirna ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios Vaya, les vamos a mostrar Todos los navideños Que tenemos acá en silla Acá pueden encontrar Todos los artículos Que ustedes necesitan Para su decoración Ya que contamos Con tonos dorados Rojos Verdes Y el gloss también Que es el dorado más claro Que está ahorita de moda También lo que son Los tonos rosados Que se ha puesto muy de moda ahora Todos nos gusta el pink ahora Ay, yo estoy viendo Que está bastante en tendencia Lo bonito de poder venir acá Es que te van a instruir Justamente en eso, ¿verdad? Exacto Como cuáles están en tendencia Y cuáles se pueden combinar Nosotros les vamos a ayudar Con mucho gusto A todos ustedes Para seleccionar Todos los artículos Que necesitan en su hogar Y bueno, comamos el rosa Vamos a comenzar Con este centro de mesa Que va a ser en tonalidades rosas Sí Pero ya después Le vamos a enseñar Muchos, muchos Otras tonalidades Que están muy en tendencia Y que por supuesto Usted puede tenerlas aquí Con un descuentazo Así que comencemos a armar Este es un centro Para poder ponerlo En mesa de salita Del comedor Por ejemplo Para la noche navideña ¿Verdad? Sí, exacto Perfecto A veces nosotros no hallamos Cómo realizar un centro de mesa Y decimos ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahorita vamos a utilizar Una corona que normalmente Se ponen en las puertas Sí, sí, sí Entonces Vamos a colocar primero Lo que es la corona En medio Ajá Seleccionamos por ejemplo Esta esfera que tiene luz Y la colocamos en medio Y lo único que vamos a realizar Es utilizar unas ramitas adicionales De las que normalmente Nosotros colocamos en el árbol En este caso He seleccionado Tres pascos en tono rosado Para que combinen Con la decoración Y vamos a ir rellenando En la parte de acá adentro Perfecto ¿Qué ofertas vamos a poder encontrar Ahorita en alguno de los artículos Que nosotros estamos viendo Para la decoración del hogar? Bueno, ahorita todo le tiene Lo que es el 30% de descuento Y así también van a haber Muchas más ofertas Muchas más promociones Ok Para que estén pendientes Y se vengan desde temprano Y pasen aquí con nosotros Todo el día Si usted todavía no ha armado La Navidad en casa Que está esperando Para venirse a C.R.S. Donde va a encontrar Mire, los mejores descuentos Y sobre todo también cuotas Que usted va a encontrar Con su tarjeta Así que si usted no la tiene Acerque, se la va a tener De la manera más sencilla Y obviamente, ¿verdad? Va a dejar su casa increíble Exacto Yo me la puedo llevar usted A mi casa Yo voy a hacerse con mucho gusto Porque yo necesito que me arme Todo en mi casa Entonces es muy fácil Acabamos de armar ahorita Un centro de mesa Que puede servir Ya sea en un comedor En una sala En una terraza Donde ustedes quieran Y además Los estamos invitando A que se acercan acá Y también le podemos solicitar Lo que es la tarjeta SIGAR Solamente con su DUI y su NIR En menos de 5 minutos Se la solicitamos Y pueden aprovechar Bastantes promociones Como 2x1 3x2 Como bienvenida Tendrían el 20% de descuento Más las cuotas Sin intereses que le tenemos ¿Cómo? No, es que uno se va a querer Llevar todo Y aparte, qué bueno, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas Ventajas con SIGAR En Black Pero bueno, puede ser Que algunas personas digan No, yo no soy más rosita Yo ya estoy acostumbrada Al doradito Tal vez al rojo Que es representativo De la Navidad Pues usted también puede Venir y optar Por muchas de las cosas ¿Cuáles son esas Que no pueden faltar Y que pueden sustituir? Por ejemplo La Chimbombita O en dado caso Yo no quiero poner Pascuas Puedo poner otro tipo De cositas Podemos verlas aquí A continuación Exacto Si ustedes quieren cambiar Tenemos lo que son Estas coronas En tono dorado Con verde Y en la parte de adentro Le podríamos colocar Uno de estos arbolitos ¡Ay, qué lindo! Ahorita está de muy de moda Lo que son las perlas Perlitas, cierto Entonces usted puede ir Incorporando lo que son Tonos perlas También si ustedes Por ejemplo Tienen un jarrón Ya en su casa Por ejemplo En tono dorado Le podemos añadir Lo que son Unas Pascuas Y así los formamos Como que es navideño Yo puedo traer Digamos la foto Del jarrón O la foto De la mesa Para que usted Me ayude A poder formar Justamente El arreglo Que necesito Sí, con mucho gusto Nosotros seleccionamos Los tonos de las Pascuas Hay ramitas En todas las tonalidades Además de eso Contamos con los santas Contamos con los ángeles ¡Qué divino está! Y bueno También aquí estamos Viendo un arbolito Navideño ¿Verdad? Que tiene esas Son Pascuas ¿Verdad? Son lo que diferentes Sí, ese es un nuevo estilo Paso de lo tradicional Está precioso Y bueno Ya sabe ¿Verdad? Usted dirá Puyo yo quiero llevar Tantas cosas Que no me alcanzan Pues aquí hay muchas Muchas formas De llevárselo Con todas las ofertas Pero véngase Porque para los que dicen No, yo no quiero ese tono A mí me encantó el rosa ¡Ay no! Venga a ver El montón de cosas Que hay en rosadito Bueno ¿Qué podemos encontrar? Veo también los angelitos Y el santo Solo que en rosa Sí Todo lo tenemos en rosa Tenemos también Los cascanueces Que están en tono rosa Así también los ángeles Lo que son bolitas navideñas No, eso está divino Estas bombitas para el árbol Están hermosas Bueno, mire Aquí se puede encontrar Absolutamente todo en rosa Y ahora Para los que son un poquito Más clásicos ¿Verdad? Y que casi siempre buscan El rojito Exacto Siempre le tenemos Esas tonalidades Véngase 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 Que todavía nos hace falta Encuentra de todo Mire Alfombra Botitas Estos regalitos Están divinos Hay muchas cosas Muchas cosas Están por ejemplo Para la puerta Si usted quiere Para la terraza Están los cascanueces Tradicionales Lo que son los ositos De nieve Para que usted tenga Todo lo que necesita En diciembre Para que sus invitados Almiren todo lo que es su casa Con su nueva decoración Mira, también encontramos Para el nacimiento ¿Verdad? Exacto Así que ya sabe Podemos repetir Todas las sorpresas Que le tenemos En cuanto a ofertas La tarjeta Y demás Promociones Así que aquí en el almacén Ustedes pueden encontrar Todo lo que necesitan Desde moda Calzado Decoración Muebles Todo lo que ustedes necesitan En su hogar Lo pueden encontrar en Sears Y aquí se cumple ¿Verdad? Para gustos Colores Así que venga A ver inmediatamente Esperamos que segue disfrutando De muchísimo Este viernes Con eso nosotros Vamos a continuar con más Y hoy ya voy a ver Cuál me llevo De todo eso Porque está divino Gracias Todo Gracias Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Mucho Con el salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Con el salvador Con el salvador Con los minutos Continuamos transmitiendo Desde aquí Desde Sears Y me encuentro Con Daniela Fernández Estamos justamente En el área de infantiles Daniela Contanos esas promociones Que vamos a poder encontrar acá Así es Buenos días Aquí en el área de infantiles Tenemos lo que es El 25% de descuento En precio regular Y si lo paga Con la tarjeta Sears Se le hace un 5% adicional Se le hace un 5% adicional También tenemos mercadería seleccionada Para los infantiles para los infantiles Tanto que abarca esta área ¿Verdad? Y miren por acá Las cunas Esto no nos puede faltar Esto también tiene descuento Exactamente Esto también Tiene un 25% de descuento O si lo prefiere Se lo puede llevar Con 18 cuotas Con cero intereses Con la tarjeta Sears 18 cuotas sin intereses Así es Entonces puedo aprovechar A llevarme la cunita El coche Puedo aprovechar Con la andadera Las sillitas Para estar También Sí, también Absolutamente Todos los muebles Tienen el 25% de descuento Y el 5% adicional Con la tarjeta Sears Buenísimo Ya escuchó ¿Verdad? Hay que aprovechar Por si están Es que muchos bebés Han nacido últimamente Y yo conozco A varias personas Que están embarazadas Fíjate Dani Entonces esto sería Espectacular Que vengan a aprovechar Y no solamente En la ropa Sino que los muebles Porque sabemos Que los muebles Son un poquito Más complicados ¿Verdad? Hay que ahorrar Pero con estas cuotas Sin intereses Creo que podemos Armar un buen paquete Así es Les quedaría perfecto Igual Para algún baby shower O algo que tengan pendiente Pueden venir aquí Al área de infantiles A buscar un regalo Con los descuentos Que ahora tenemos Para niño Para niña Juguetes De todo Sí, de todo Calzado infantil También Tenemos los mismos descuentos Y algunos accesorios ¿Verdad? Porque atrás vemos Los calcetincitos Vemos los baderos Las pachas Tanta variedad Recuerde 25% descuento Y adicional Un 5% Perfecto Desde aquí Nosotros vamos a regresar A la sala principal Ahí está Carlos Está Dani Y está Pamela Ya llegó chicos Venite Ana Porque definitivamente No se tienen que perder Todas las promociones Marco nuevamente Está con nosotros Ahorita Recapitulemos Toda la información Todas las personas Que nos ven De esas grandes ofertas Que hay en este Sears in Black Un momento Promociones En todo el almacén 55 departamentos Casi 9 mil metros cuadrados Esperando por ustedes Tenemos cuotas en intereses Tenemos descuentos En toda 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 la mercadería Tenemos descuentos Adicionales Y todavía Si eso fuera poco Tenemos Si usted paga Con Sears Todavía tiene Descuento Adicional O sea Descuento Sobre descuento Sobre descuento Así que Vénganse Vamos hasta las 12 de la noche 55 departamentos Esperando por ustedes Casi 200 colaboradores Dispuestos a apoyarlos Para que cada uno De ustedes que venga Reciba la atención Que se merece En una tienda Totalmente limpia Y cumpliendo Todos los estándares Y medidas de seguridad Y bioseguridad Marco que es súper Yo creo que es bien importante Cuando hablamos también De que nosotros Nos dan muchos meses Sin interés Y eso es importante Porque lo decía Podemos comprarnos Tal vez algún pantalón Pero también puede ser Algo más grande Como una refrigeradora Es correcto Es correcto Por ejemplo En toda línea blanca En pantallas En computadoras En telefonía Que son productos Por lo general De ticket alto Entonces se hace De gran ayuda Obviamente Pero también Si un producto Por ejemplo Alguien quiere una fragancia Quiere un perfume Una loción Una crema O un tratamiento especial También tiene la ventaja De llevárselo a cuotas Sin interés Lo cual obviamente Difiere el pago No en un solo cargo Sino que en 18 cuotas Para pagar Y sin intereses Sin intereses Totalmente sin intereses Y si no tiene la tarjeta C.A.R.S. Como les decía Vénganse Que aquí se la tramitamos En 45 minutos Ya tiene su tarjeta Y también No dejamos Obviamente De mencionar Que tenemos la opción De que paguen También con tarjetas Bancarias Que también tenemos Cuotas en intereses Y con cada tarjeta Bancaria Pues habrá que preguntar También Que vengan y pregunten Dependiendo la que usted tenga Cuál es la mecánica Y en cuáles aplica Qué o tal cosa Pero lo más importante De todo Me parece también O una de las cosas Más importantes Al menos Marco Es darnos cuenta De que En cuanto a tecnología Lo más nuevo Los productos más recientes Los encuentran aquí en Series Eso me ha sorprendido Todo lo nuevo Lo tenemos Las pantallas De 2021 Tenemos los teléfonos De última generación Tenemos las computadoras De última generación Tenemos línea blanca Que está súper escasa Tenemos muchísimos productos Así que vengase a Series Que aquí va a encontrar El producto El precio Y el financiamiento Sin intereses Y hasta los adornos navideños Mire que aquí va a encontrar Todo Y no los encuentra En ningún otro lugar O sea Vos vas a llegar Y vas a ser el único Que tiene eso ¿Verdad? Es correcto Y la casa se va a ver Magnífica Marco De verdad Gracias por el buen trato Acá en Series La hemos pasado fenomenal Nos hemos enamorado De todo De verdad Aquí Pasábamos por un rinconcito Eso quiero Eso quiero Eso quiero Eso quiero Eso quiero Y yo sé que ustedes también Así que aprovechar Estas ofertas Y nos mencionan por acá También que tenemos que Dar un anuncio muy importante Pero para eso Viene Ana Yance Muy bien acompañada Eso Eso Ponga así aquí Que lo vean Adelante Mario Mario está cumpliendo años Eso Le vamos a cantar Le vamos a cantar Cantemos Cantemos Para que la vea su familia Qué lindo Mario Un ratito Nada más Un ratito Nada más ¡Qué linda! A la cuenta de tres decimos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños de Eugenia! ¡Cumpleaños feliz! Este es un cumpleaños que nunca olvidamos ¿Cómo se siente? Pues feliz aquí disfrutando en el trabajo ¿verdad? Mis cumpleaños Es una felicidad estar disfrutándolo Y pues decirle a toda la gente que venga Y que aproveche las promociones que tenemos ¡Ya vieron! Me gusta ver muchísimo ¡Me encantó! Gracias Es más que una tienda es una familia Somos una familia Somos una familia Sí ven, el ambiente se siente Somos una familia Y nos alegra mucho Eugenia Que seguiste con su familia ¡Felicidades Eugenia! En su trabajo ¡Ya vieron! Gracias Le agradecemos muchísimo Toda la atención que han tenido con nosotros Gracias a toda la gente Véngase ya Nosotros aquí nos vamos a despedir Pero Sears va a seguir abierto Hasta que el último cliente se vaya Así que aquí le dejamos la invitación Gracias por habernos acompañado ¡Feliz cumpleaños! Y gracias por toda la atención Gracias a ustedes Gracias a Sears Y a ustedes Nos esperamos por acá ¡Véngase, véngase, véngase, véngase! ¡Feliz fin de! ¡Feliz fin de! ¡Feliz fin de! ¡Feliz fin de! ¡Feliz fin de!